Bien, muy buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a esta sesión virtual que está enfocado en la utilización de las herramientas de presentaciones online, las cuales se han estado pudiendo observar en el desarrollo de la asignatura en este curso virtual. Bueno, para ello tenemos la primera herramienta con la cual doy inicio a esta presentación, que es Google Slides. Como muchos de ustedes ya han estado pudiendo apreciar, han estado revisando los materiales, Google Slides es una aplicación para generar presentaciones, pero éstas se llegan o se acceden a través del correo electrónico en Gmail. Estas aplicaciones nos van a permitir realizar diversas acciones de manera online. Una de las características que maneja las aplicaciones en Gmail es que trabajan de manera online. Bien, también otra opción que nos permite trabajar es que nos permite trabajar un trabajo colaborativo en el cual podemos trabajar simultáneamente múltiples personas asignando roles que podemos ir interactuando entre nosotros mismos. Para poder trabajar estas aplicaciones y voy a pasar un poco más a una parte un poco más práctica. Como podemos apreciar, tenemos nuestro correo electrónico en Gmail, que es en este caso, nuestro correo. Y nosotros en la parte superior derecha, como se puede apreciar, vamos a poder encontrar este pequeño icono de 9 puntos. Estos nuevos puntos nos van a permitir acceder al conjunto de aplicaciones con las que contiene nuestro correo electrónico, como podemos ver en este caso. Por defecto, vamos a tener acceso, aparte de lo que viene a ser el correo electrónico que es Gmail, también vamos a poder tener acceso a una opción que se denomina YouTube y entre otras opciones, aplicaciones adicionales que podemos tener acceso sin ningún problema. Por ejemplo, ya sea, ya sea las sesiones de Meet, sea el calendario, nuestro sistema de contactos para poder almacenar. Y entre ellas vamos a tener una opción denominada Drive. Voy a cambiar el color. Drive. Esta es una aplicación, un sistema de aplicaciones muy interesante, ya que nos va a permitir, uno, realizar o acceder a la mayor cantidad de elementos de la suite ofimática que tienen, en este caso, las cuentas en Gmail. Vamos a hacer una pequeña pregunta con ustedes. Por ejemplo, el Drive, ¿saben para qué sirve? ¿Cuál es la finalidad del uso del Drive? A ver, para los que estamos aquí conectados. ¿Alguien ha escuchado o ha utilizado sobre Drive? Perfecto. Acá nos comenta persona de actividad, que es para almacenar información. Perfecto. Muy bien. Los sistemas de, o la aplicación Drive del correo electrónico en Gmail, esta nos va a permitir acceder y almacenar elementos en la nube, en internet. Los cuales nos va a permitir acceder desde cualquier lugar, en cualquier instante, utilizando nuestras cuentas de inicio de sesión, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros cuando ingresamos a nuestra cuenta en Drive, como es en este caso, voy a tener una opción, un botón de nuevo. Cuando me dedico al botón de nuevo, como pueden ver, voy a tener acceso a una gran variedad de aplicaciones. Ya sean, por ejemplo, documentos, ya sean hojas de cálculo, ya sean presentaciones, formularios, dibujos, mapas, sites, entre otros. El día de hoy nos vamos a enfocar un poco en la generación y manejo de lo que viene a ser presentaciones de Google. Para las presentaciones de Google, el trabajo es sencillo, no es demasiado complicado. Yo simplemente me voy a presentaciones, tengo la posibilidad de generar desde una plantilla o la posibilidad de generar una presentación en blanco. Para este caso, yo voy a escoger cualquiera de estos elementos, voy a usar la opción de presentación en blanco y me va a abrir una nueva pestaña, mi presentación que voy a utilizar. Normalmente esto se va a trabajar siempre en base al navegador, no hay una aplicación de escritorio, sino se va a trabajar en base al navegador. En el cual voy a poder tener todos los elementos necesarios para trabajar. Voy a hacer un poco de aplicaciones para que sea más rápido. Bien. Como podemos ver, como podemos apreciar en esta zona, esta es nuestra área de trabajo. En la parte superior, vamos a tener el acceso al menú de herramientas, como se ve en este caso. Tenemos la opción para agregar un título, o como se va a denominar mi documento. Y tenemos el panel de, el menú de acceso y los accesos directos a las herramientas que este tiene. Con los cuales voy a poder trabajar. Si bien es cierto, Presentaciones no tiene una interfaz tan interactiva, tan amigable como lo que es PowerPoint. Pero podemos realizar diversos elementos utilizando esta aplicación. Bien. Como primer paso y recomendación es asignar un nombre a nuestro documento. Por ejemplo, voy a llamar Presentación 1. 0, 0, 1. Presiono la tecla Enter. Y como pueden ver, me sale ya una alerta que indica, guardado en Drive. Esto me indica que ya se está almacenando la presentación en mi cuenta en Drive. Si yo vuelvo a la pestaña anterior donde estaba mi presentación en Drive, puedo verla en este lugar. La presentación con la cual estoy trabajando. Si en caso es necesario realizar algún cambio, mover mi presentación, simplemente me dirijo a este símbolo de la carpetita con una flechita, como se puede apreciar aquí. Al hacer un clic, lo que va a ocurrir es que me va a generar una alerta donde quiero mover mi documento. Para este caso voy a colocar en la carpeta que se llama Presentaciones, por ejemplo. Simplemente me voy a esa zona, selecciono Presentaciones y voy a poder guardar o mover aquí mi presentación. Como ven, me sale una alerta que se ha movido la presentación. Voy a la menina en Drive y ha desaparecido. Si me dirijo a la carpeta Presentaciones, en este lugar se van a ir almacenando todas las presentaciones que estoy utilizando en este caso. O documentos, etc. Normalmente cuando nosotros tenemos una cuenta gratuita en Drive, debemos tener en cuenta que nosotros tenemos un espacio de trabajo. El cual le equivale a 15 GB de almacenamiento gratuito en la nube. También existe la posibilidad de comprar espacio adicional para poder almacenar mucha mayor cantidad de información. Que si es una opción muy interesante, bueno, sin caso vemos que me es muy poco el almacenamiento que tenemos actualmente en este caso. Bien, vamos a volver aquí atrás a la parte de la presentación. Las presentaciones se trabajan de manera muy similar al horario que se tiene en... Perdón, a la estructura que se maneja en PowerPoint. Muchos de nosotros hemos trabajado en PowerPoint. Se trabaja de igual manera manejando esta parte de presentaciones. ¿Ok? Bien, para este caso vamos a empezar a trabajar. Nosotros podemos usar o basarnos en una galería de temas que podemos apreciar aquí. Como ven los temas, puedo utilizar unos temas que son colores o empezar a diseñar desde cero. Para efectos prácticos voy a utilizar uno de estos temas. Por ejemplo el de aquí. Y ya me genera una estructura. Si yo presiono un Enter, se me va a ir generando nuevas diapositivas para este caso. Para poder trabajar sin ningún problema. ¿Ok? Bien, como pueden apreciar, si hago un clic derecho sobre una diapositiva, tengo la posibilidad de cambiar el diseño del mismo. Por ejemplo, utilizar como una idea principal me da otro elemento gráfico diferente. El trabajo es muy similar. No tiene ninguna complejidad para realizarlo. Por ejemplo, si yo tengo aquí, puedo agregar un título. Mi presentación, por ejemplo. 001 o colocar, por ejemplo, el tema. Por ejemplo, estamos trabajando, por ejemplo, en presentaciones online. Como se ve en este caso. Acá puedo poner el nombre del autor, por ejemplo. Yo puedo ir rellenando y completando esta información. Al igual que la parte de PowerPoint, tengo un apartado para generar notas. Las cuales me van a permitir agregar comentarios adicionales. Por ejemplo, indicar los principales puntos que se van a tomar. Por ejemplo. Y en la parte inferior donde tengo las notas, estoy agregando simplemente un recordatorio que voy a poder estar utilizando al momento de utilizar mi presentación. De igual manera, puedo empezar a agregar, por ejemplo, aquí un elemento gráfico, por ejemplo. Elemento gráfico, por ejemplo. Y yo simplemente me voy al campo insertar. En este caso, se maneja bastante lo que vienen a ser los menús. Que se encuentran en la parte superior. Y por ejemplo, uno de ellos es el insertar. En el cual tengo la posibilidad de agregar una imagen, un cuadro de texto, un audio, un video. Normalmente este video puede ser desde YouTube. Gráficos, diagramas, entre otros. Por ejemplo, para este caso, yo voy a usar un video. Me voy a insertar, o perdón, un elemento gráfico. Me voy a la parte gráfica. Y puedo escoger uno de estos gráficos de ser necesario. O también puedo basarme en la utilización de algún diagrama. Por ejemplo, quiero usar este diagrama. El de aquí. Para explicar un elemento en especial. Como pueden ver, se me agrega el elemento de manera automática. Y yo simplemente me pongo a editar. Hago un clic sobre el cuadro para poder editar. Y tengo la posibilidad de agregar un texto. Y de esta manera, puedo ir editando cada campo de ser necesario. Al momento de trabajar y armar mi presentación. Como ven, en este caso se trabaja una idea central. De los cuales pueden salir sub-ideas adicionales. También, por ejemplo, aquí puedo poner, por ejemplo, video motivador, por ejemplo. Me lo adecúo el texto al tamaño que deseo, por ejemplo. Y me voy a la opción de insertar. Y busco la opción de video. La opción del video se puede basar en diferentes opciones. Si yo tengo un enlace de YouTube o un video. Puedo colocarlo para buscar. Acá, por ejemplo, un término. Si quiero buscar, por ejemplo, el término de presentaciones. Presiono Enter. Realizo la búsqueda. Si yo, por ejemplo, tengo la dirección web. Puedo colocar la dirección web directamente aquí. Y me va a generar un enlace. O utilizar alguna presentación que pueda tener en mi drive. Como se puede ver aquí. Tengo esa posibilidad para poder generarlo. Para este caso voy a usar un video en YouTube. A ver. Google Presentaciones. Me presiono Enter. Y aquí, por ejemplo, tengo diferentes videos que me dan. Referente al tema o a la información que estoy buscando. Bien, por ejemplo, voy a utilizar como efecto práctico. Este de aquí. Hago clic en seleccionar. Y ya tengo mi video aquí. Para poder visualizarlo y revisarlo. Una de las opciones que puedo tener en cuenta al momento de utilizar estos videos en YouTube, por ejemplo. Es que tenemos un control al momento de cargarlos. Voy a acomodar un poquito más el texto para que sea mejor. Bien. Por ejemplo, si yo selecciono el video. Me da opciones de formato y reproducción. Yo puedo indicar aquí, por ejemplo. Cuánto tiempo va a durar. Por ejemplo, yo quiero que se vea solo los 10 primeros segundos. Y lo que hace es automáticamente al reproductor. Le genera una alerta que se detenga a los 10 segundos que se dé por finalizado. Puedo programar que este video se reproduzca automáticamente al momento de llegar a esta presentación. Puedo silenciar lo de ser el caso, que no quiero que se escuche la voz, solamente se vea la imagen. Puedo utilizar estas opciones. De esta manera puedo estar generando presentaciones de manera sencilla, sin tener mucho problema. Por ejemplo, acá puedo poner gracias. Un ejemplo estoy haciendo. Ya tengo, digamos, con este estilo de texto. Ahora, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, agregar una imagen, me voy a insertar. Me voy a imagen, como se ve en este caso. Insertar imagen. Y tengo esta variedad de opciones para poder escoger. Si yo tengo mi imagen en el ordenador, usaré esta opción. Puedo buscar en la web. Estas dos opciones son sistemas de almacenamiento en la nube que tiene las cuentas en Gmail. Ya sea para el caso de cargar una imagen que se puede encontrar en mi sistema de almacenamiento en Drive. O utilizar alguna fotografía que tenga de la aplicación Fotos que tiene las cuentas en Gmail. Que normalmente cuando nosotros trabajamos en una sincronización con el celular. Nos aparece una aplicación Fotos que automáticamente puede sincronizar. Y almacena todas nuestras fotografías. En nuestras cuentas en Gmail. O también puedo seleccionar en base a una URL. O en su defecto, activando la cámara web. Y tomar una fotografía. Para este caso, yo voy a utilizar la opción de subir del ordenador. Simplemente hago clic en subir el ordenador. Y me saldrá el explorador donde podré cargar las imágenes que ya tengo descargadas. Por ejemplo, yo tengo aquí una imagen. Por ejemplo, que si yo veo las propiedades de esta imagen, como se ve en este caso. Me sale que es un tipo de imagen webp. Que normalmente son un nuevo tipo de imágenes que se están generando actualmente. Si yo trato de cargar imágenes de este tipo, me va a salir un error. ¿Por qué? Porque presentaciones normalmente no reconoce este tipo de imágenes. Reconoce las imágenes tipo GIF, tipo JPG, tipo PNG. Son las que son reconocidas. Para usar esta opción, puedo optar dos procesos. Que al momento de descargar la imagen, al momento que pongo guardar, debo colocar guardar como y poner la extensión. O puedo utilizar algún programa que me permita convertir estas imágenes a otro formato. Como es en este caso. Yo para este caso he utilizado un programa que me convierte las presentaciones en un formato diferente. Voy a acomodar mucho más la imagen para que se vea mejor mi presentación. A ver, vamos a acomodarlo de esta manera. Y ahí está. Como ven, me permite trabajar sin mucho inconveniente. Y como pueden ver, yo en ningún momento estoy presionando un botón de guardar. Si no, automáticamente todos los cambios que voy realizando, lo va almacenando el sistema del drive. Por eso aquí sale una nuevecita con el símbolo de check. Y a veces, cada vez que realiza un guardado, un almacenamiento de información, dice guardando documento. Y esto se genera de manera automática. Como pueden ver, esta parte de presentaciones es muy sencilla de trabajar. No genera mucho inconveniente. Una de las ventajas que se puede encontrar al momento de trabajar con Drive, y normalmente cuando podemos utilizar sistemas de webinars, en este caso sistema de clases online, tenemos una opción que te permite categorizar preguntas. ¿A qué voy en este hecho? Si yo me voy en la parte superior, como pueden ver, tengo dos botones. Uno de presentar, que es el de aquí. Y uno de compartir. El compartir lo vamos a trabajar en un momento. Ahora vamos a trabajar en el momento de presentar. Si yo hago clic en la flechita para desplegar lo que es presentar, voy a tener dos opciones. Uno para presentar de manera normal, y otro para activar la vista de presentador. Cuando nosotros activamos la vista de presentador, lo que va a ocurrir es, se va a mostrar en nuestra pantalla general nuestra presentación, y a la vez nos va a abrir una ventana emergente, en la cual tenemos la visualización de orador o de presentador. Donde también podemos, todas las partes que ponemos en la parte de notas, lo vamos a poder visualizar. Como ven, este punto es muy similar a lo que maneja PowerPoint, si nosotros trabajamos con esa opción. Pero aquí, aparte de notas del orador, como pueden apreciar, aparece un campo adicional, que dice herramienta de la audiencia. Esto que nos va a permitir, si yo activo esta opción, me sale una alerta aquí, como se puede ver, me va a salir un botón, que al hacer un clic, me va a activar una dirección web, como se puede ver en este caso. Visita la siguiente dirección web, me dice en este caso. A ver, me dice la dirección web que es sliders, por ejemplo, .app.go gl slash fc 5 o r. Por ejemplo, yo les voy a pasar este enlace en este momento. que básicamente lo que va a hacer es que a nosotros, nosotros como participantes, nos va a generar o nos va a facilitar un acceso a una presentación de tipo preguntas, como se ve en este caso. Yo acá tengo justo la presentación y me abre este campo de preguntas. En este campo yo, por ejemplo, puedo agregar una opción de, o un participante puede agresar una pregunta. Puede explicar, por ejemplo, la diapositiva 2, por ejemplo. y aquí yo, por ejemplo, puedo utilizar que salga mi nombre, puedo generarlo de manera anónima y hago clic en enviar. Lo que va a aparecer en este caso es, me va a generar nuevamente, una alerta en la cual todos los participantes van a poder ver mis aportes, como se puede ver. Y el orador, en este caso, como puede ver, se le va a ir almacenando de esta manera las preguntas. Además de tener esta posibilidad de generar este tipo de opción, va a existir la posibilidad que las personas empiecen a votar por las preguntas. De esta manera, nosotros podemos estar dando, o se puede generar una mayor relevancia al momento de responder las preguntas. Por ejemplo, yo estoy utilizando mi presentación, estoy explicando los temas, en este caso, y yo, por ejemplo, veo que ya tengo preguntas al azar. Yo puedo hacer, por ejemplo, a ver, tenemos una pregunta de tal persona y activo la opción de mostrar. Como pueden ver, me sale de manera visual qué pregunta es. Por ejemplo, en este caso, puedo explicar la diapositiva 2 y como se ha puesto, o ha permitido que se active el nombre, sale el nombre de la persona en la parte inferior. Ahora, el ponente simplemente daría uso, presentaría la respuesta a la pregunta, y, de ser necesario, lo ocultaría, por ejemplo. Si desearía pasar a la siguiente pregunta, de igual manera, selecciona el botón de mostrar, y en este caso, es una pregunta anónima, que puede dar respuesta de esta manera. Así, generando movimiento entre las personas, al momento de utilizar, esta opción de presentación, por ejemplo, que se puede estar generando. Acá tenemos la diapositiva, que hemos mencionado hace un momento, perdón, en la cual le doy play, y acá en la inferior, me va a salir una parte de, un stop, que es el límite de tiempo que genera, para evitar, que se pase del tiempo, que yo he programado, en este caso. Presiono la tecla escape, y vuelvo al editor de presentaciones. Como pueden ver, podemos trabajar de esta manera sencilla, generando opciones de trabajo, que podemos estar teniendo. De igual manera, nos puede salir la opción del explorador, el cual nos va a permitir, tener opciones de diseño, previamente creados, en base a la información que se tiene, para que se vea un poco diferente, nuestras presentaciones, y hacerlo un poco más atractivo. Normalmente, estas presentaciones, se va a ir generando poco a poco, no todas, digamos, son utilizables, porque no son muy agradables, en algunos casos, por ejemplo aquí, pero algunos tienen una mejor perspectiva, que nos puede hacer mucho más atractivo, al momento de utilizar una presentación. Por ejemplo, puedo utilizar este, y me da una perspectiva mejor, del diseño, que puedo estar utilizando. Ahora, el otro botón, que les quería mencionar, era el botón de compartir. Si yo quiero compartir, mi presentación, en este caso, con uno o más participantes, simplemente, debo hacer clic en el botón de compartir, me va a salir, esta opción de trabajo, en la cual tengo dos opciones, al momento de compartir. Uno, agregar directamente, a una persona, que quiero que, pueda ingresar, a ver mi presentación, o editarlo, o comentarlo, o dos, o en su defecto, tengo la posibilidad, obtener, un enlace, de trabajo. Este enlace, de trabajo, puedo generarlo, de manera pública. Por ejemplo, aquí menciona, que está restringido, solo para las personas, añadidas en esta parte. Yo voy a cambiar este privilegio, y le voy a dar, a cualquier persona. Como ven, me genera un enlace, que el cual puedo copiarlo, y yo puedo, plasmar, o pasarlo, por el chat, en este caso. Y aquí yo tengo, las opciones, muy importantes, que nos va a permitir, hacer el trabajo, colaborativo. Tengo una opción, que les va a permitir, trabajar, como lectores, que solamente ingresen, y vean la diapositiva, y descargarla. Una opción, que les va a permitir, agregar comentarios, o una opción, que les va a permitir, trabajar, como editores. En este caso, yo voy a cambiar, esta configuración, y le voy a poner, editor a todos. Como en este caso, mi, mi nivel de permiso, está colocado, que cualquier persona, que tenga el enlace, puede acceder a internet. Cualquier persona, que tenga, acceso a este enlace, va a poder ingresar, y editarlo. Normalmente, esta opción, no es, muy recomendado, ya que cualquier persona, puede ingresar, editar, eso sí, inclusive ingresan, de manera anónima. Lo más recomendable, siempre es trabajar, por la medida de trabajo, compartido, seleccionando, qué correos, van a trabajar conmigo, de manera, simultánea. Pero, para efectos prácticos, estoy utilizando esta parte, ¿está bien? Si desean, por ejemplo, yo les estoy compartiendo, el enlace, a la presentación, por el chat. Si desean, pueden ingresar, sin ningún problema. Y lo que va a ocurrir, en este caso, es que a medida, que algunas personas, vayan ingresando, a esta parte, en la parte superior, van a aparecer, simbolito de personas. Si yo, por ejemplo, hubiera restringido, por un correo electrónico, en específico, me saldría, la fotografía, de la persona. En este caso, como he dicho, que ingresen de manera, cualquier persona, por internet, les sale este ícono, porque no les pide, un elemento, de identificación, si no, están ingresando, de manera, simultánea. Y por ejemplo, estas dos personas, ellas pueden ingresar, y editar, cualquier parte del documento, sin ningún problema. Yo, como también estoy en el documento, puedo ver, en qué diapositiva, ellos se encuentran. Como pueden ver, yo me encuentro ahorita, en la última diapositiva. Las dos personas, han pasado, por ejemplo, a la diapositiva número, dos, que ahorita, están trabajando, de manera anónima. Y ellos pueden editar, modificar, todos los elementos, que crean necesarios. Inclusive, se me habilita, una opción del chat. Si yo hago clic, en esta parte, puedo generar, las notificaciones, puedo empezar a conversar, con las personas, que están conectadas, en este momento. Normalmente, esa opción del chat, por ejemplo, es, mayormente, utilizado, y activado, cuando, ingresan, con sus cuentas, de logueo normal. En este caso, como están anónimo, no nos da esta opción. Pero sí podemos ver, los comentarios, y anotaciones. Por ejemplo, acá uno de sus compañeros, ha escrito, el término, revisar. Perfecto. Si yo, por ejemplo, quiero comentar, por ejemplo, aquí, hago, me voy a la opción de insertar, y puedo comentar. Puedo dejarle, por ejemplo, un mensaje, a la otra persona, que está trabajando, en esta dispositiva, y decirle, por ejemplo, revisar, si es el gráfico, correcto, por ejemplo. yo, yo le estoy dejando, este tipo de mensaje, hago clic en comentar, y cada vez que alguien ingrese a esta parte, le va a salir este recordatorio. Esta persona, va a tener la posibilidad, de responder, un porqué, o marcarlo, como resuelto. Y es, cuando se marque como resuelto, ya está validado, la diapositiva, y así pueden ir trabajando, de manera simultánea. Cuando nosotros trabajamos, de esta manera colaborativa, y por eso menciono, que la mejor decisión, es utilizar, es compartir, de manera directa, por correos electrónicos, es porque nosotros, tenemos la opción de, ver las opciones de, historial de versiones. Si yo me voy, a esta opción, puedo ver, qué personas han hecho cambio, en qué momento, y en qué hora, por ejemplo. Tengo los cambios, que yo he realizado, si hago un clic, en una parte, me va a mostrar, qué diapositiva he creado, qué cosa he eliminado, qué he cambiado, y yo puedo volver, a una versión anterior, a esta. Si en caso, por ejemplo, he dejado libre, mi presentación, y veo que se elimina, de pronto todo, simplemente, puedo retroceder, a una versión anterior, y se va a restaurar, automáticamente, la presentación, evitando que así, se pierda información. Y como menciono, en este caso, todo esto, se está almacenando, automáticamente, en la nube. ¿Cómo se ve en este caso? Porque en la parte superior, cada vez que hago un movimiento, me aparece este símbolo de actualización, que dice, guardando. Otro punto, muy interesante, cuando se trabaja, en esta parte de presentaciones, o, digámoslo así, cualquier aplicación, de la G Suite, cuenta con una opción, que se denomina, en la opción de complementos, que se denomina, descargar complementos. Estos en sí, estos complementos, son aplicaciones, que se pueden, ir agregando, a mis diapositivas. En algunos casos, me va a permitir, realizar acciones, que, por defecto, las presentaciones, en Google, no, no podían cumplirse, pero, utilizando una herramienta adicional, permite, que estas, se puedan agregar. Por ejemplo, acá tengo, un sistema, que me va a permitir, tener un editor de ecuaciones, de ser necesario. Tengo, por ejemplo, acá, que se puede vincular, con la opción de Slido, que es otro sistema de presentaciones, con una generación de imágenes, y se van almacenando. Por ejemplo, acá tengo, un traductor de presentaciones, que se incluye directamente, en lo que son presentaciones, como se puede ver. Y de esta manera, puedo, por ejemplo, agregar, por ejemplo, insertar íconos, en las presentaciones. Si yo hago clic en este ícono, o en este elemento, me da esta opción, inserte íconos para Slides. Puedo ver, una breve descripción, de los mismos. Y acá hay una descripción, mucho más profunda, de lo que es la aplicación. Para agregarlo, simplemente presiona, instalar. Y lo que hace, es instalarse, pero, dentro de nuestro Google Presentaciones. Hago clic en continuar. Me va a pedir, que me identifique, con mi cuenta de correo. Me identifico, en este caso. Me pide permisos, para acceder, digamos, en este caso, a lo que es presentaciones. Hago clic en permitir. Se actualiza mi página. En este caso, esperamos un momento, que se actualice. Me dice acá, donde lo vas a encontrar. Estos normalmente, se encuentran en la opción, de complementos. Y ojo, por ejemplo, esta aplicación, solo está disponible, para Slides. Hay otras aplicaciones, que nos van a permitir, agregar, complementos, ya sea, que se va a agregar, a los documentos, se va a agregar, a las presentaciones, a los ojos de cálculo, entre otros. Hago clic en listo. Como veo, ya está instalado. Si deseo, puedo desinstalar posteriormente, si no me agrada, lo cierro. Y ahora me voy, a la opción de complementos, y aquí tengo, este nuevo icono. Selecciono, la, el complemento, que he agregado. Hago clic en este caso, que se aperture, como sale una barrita abajo, que se está agregando. Y aquí tengo, una opción de iconos, para poder utilizar, en base a mis necesidades. Si veo que, por ejemplo, el color no me gusta, en la parte superior, tengo la posibilidad, de editarlo, como se ve, buscarlo por un nombre, y así puedo estar trabajando, de mejor manera. Por ejemplo, yo puedo agregar, este símbolo de Android, a mi presentación, y va a ir agregándose, sin ningún problema. Vamos a buscar, a ver, otro, vamos a ponerle aquí. Bueno, en mi caso, me está saliendo una alerta, porque tengo, varias cuentas de correo activos, ahorita. Normalmente, esto indica, que funciona, cuando solo estoy activo, con una cuenta, por eso me está saliendo, este error. Pero, como menciono, podemos trabajar, sin ningún inconveniente. Bien. Como pueden ver, estas son algunas opciones, que podemos tener, ir de la mano, con la opción, de presentaciones. También hay una opción, de herramientas, muy interesantes, las cuales son, por ejemplo, el diccionario, que podemos utilizar, que nos genera un diccionario, para poder buscar, alguna pregunta, que queramos, agregar, por ejemplo, presentación. Y yo, me voy a dar, una definición, que es un diccionario, básicamente, de lo que se necesita. También tengo, una opción, muy interesante, que es la opción, de, dictar, notas, del orador. Por ejemplo, en la parte inferior, nosotros tenemos, lo que mencionaba anteriormente, que son las notas, que nos va a permitir, ayudar, al momento, de trabajar. Si utilizo, esta herramienta, de dictar notas al orador, me va a salir, una ventanita, donde hay un micrófono, selecciono, mi idioma, en este caso, que en este caso, por defecto, y me estaré conociendo, el español, y activo, el micrófono. Lo que va a realizar, es una recopilación, de todo lo que lo voy dictando, de manera automática. Como pueden ver, en la parte inferior, en las notas, de la presentación, me ha empezado, a recopilar, toda la información, que yo le he ido dictando. De esta manera, al momento, que estoy armando, mi presentación, le puedo ir dictando, información, para que se vaya apuntando, a las notas del presentador, a fin de tener, un recordatorio, al momento, de utilizarla, en mi presentación. Bien, para esta parte, no sé si hay alguna duda, o interrogante, profesores, que les pueda ayudar. Por favor, en este caso, vamos a ver, unas, tres herramientas adicionales, pero, lo principal, el enfoque de esto, es, ver más que todo, la parte práctica, y si tienen alguna consulta, o duda de manejo, por favor, les pediría, que me lo hagan saber. Pueden utilizar el chat, el apartado de preguntas, o si quieren usar el micrófono, por favor, les pediría, que levanten la mano, para poderles darle el pase, y así puedan, usar el micrófono. No sé si hay alguna duda, o interrogante. Bien, creo que no hay, ningún interrogante en este caso, vamos a pasar a la siguiente opción. La siguiente opción que tenemos, se denomina, Prezi. Usted tal vez, quisiera saber, si alguno de ustedes, ha utilizado la aplicación Prezi, sabe para qué está enfocado. ¿Alguien? A ver, a ver, por favor. Bien, a ver, el profesor Walter, le di acceso al micrófono. en la parte inferior, tiene la opción, o el profesor Dennis, que acá activa el micrófono, no hay ningún problema, ¿cuáles son sus dudas? Bueno, son, bueno, sirve para hacer presentaciones, ¿no? Como un PowerPoint, algo así, ¿no? Similar, pero, tiene, otros instrumentos más avanzados. Ok, bien. Sí, también tiene, la misma, la misma estructura, de lo que es un PowerPoint, nos permite generar presentaciones. Perfecto. A ver, profesor Walter. En la parte inferior, profesor Walter, tiene la opción del micrófono, pero puede activarlo. Sí, dígame, profesor Walter. Claro, ¿no? En el, cuando ejercemos la docencia, y queremos hacer las presentaciones, como ayuda a memoria, eh, bueno, utilizamos, ¿no? Este, eh, Prezi, para poder, eh, tener datos, y de esa forma, llegar, hacia nuestros oyentes. Exacto, muy bien, profesor, perfecto. Bien. Bien. Eh, como los profesores comentaron, presentaciones, o perdón, Prezi es un software, para generar presentaciones. Normalmente, eh, tiene una característica muy peculiar, a diferencia que, las aplicaciones normales, tiende a generar diapositivas, y estas son desplazadas, una por una. El manejo en Prezi, tiene un manejo, eh, en base a zooms, que quiero decir con zoom, que te permite, acercar y alejar, ciertos elementos, durante una presentación. ¿Ok? Por ejemplo, ya, yo acabo de abrir el navegador Google, he buscado la palabra Prezi, como se ve en este caso, eh, voy a acceder a la plataforma Prezi, en este caso. para este caso, eh, ya voy a cerrar, un poco momentáneamente, mi sesión, por un momento. Voy a salir. Eh, tengo la posibilidad, de crearme cuentas gratuitas, en Prezi. A diferencia de Slides, Google Slides, por defecto, ya es una aplicación gratuita. Prezi, eh, tiene también, la posibilidad, de generarnos cuentas gratuitas, pero, a su vez, también, eh, tiene cuentas, de pago. Por ejemplo, eh, nos dan acá, por ejemplo, unas características en especiales, por ejemplo, qué diferencias hay, que, tenemos, eh, una opción que es control de privacidad. Normalmente, esto, eh, profesores, el control de privacidad, en algunas aplicaciones, eh, no existe. ¿Por qué? Porque usan como una manera de publicidad. Al brindarnos el acceso, a casi todas las herramientas, de manera gratuita, eh, lo dejan que sus publicaciones, o presentaciones, sean públicas, para que otras personas, lo puedan visualizar, y ver cómo es el trabajo, con estas herramientas. Por eso, es posible encontrar presentaciones, en la web. Eh, eso sí, hay imágenes, e iconos premium, que obviamente, eso se accede, con una cuenta, superior. Todo, eh, normalmente, en la web, cuando se trabaja, con este tipo de aplicaciones, presentaciones, tiene unas partes gratuitas, y unas partes, de costo. ¿Ok? Bien. Voy a retroceder, en este caso. Para crearnos, eh, la cuenta, es de manera sencilla, me voy a la parte de precio, y uso la versión básica. Si yo ya quiero, eh, subir un poco más, mi, mi, tipo, puedo escoger, una versión, de un costo más, superior, por ejemplo, tengo acá, versiones individuales, y muchas aplicaciones, tienen esta versión, que se denomina, estudiantes, educadores, o tipo educación. Que, básicamente, eh, les va a permitir, acceder a otras opciones, adicionales, eh, y a un menor costo, cuando son, digamos así, de manera gratuita. Como se puede ver, por ejemplo, acá, la versión básica, les da unas opciones, adicionales, que puedan utilizar. Bien, para mi caso, yo tengo una cuenta básica, free, voy a hacer clic en entrar, en la parte superior, o ustedes, cuando quieran iniciar, se deben registrar, eh, por ejemplo, voy a hacer una simulación, de inscribirse, seleccionas acá, por ejemplo, tu plan, y te accede, e ingresas tus datos de usuario. En mi caso, por ejemplo, yo ya tengo acá mis datos, mi usuario, que es mi correo, y mi contraseña, simplemente, debo presionar el botón de, entrar. Cuando ingreso a Prezi, voy a poder ver, una gran variedad, de opciones de trabajo. Eh, anteriormente, Prezi, manejaba, un escenario, de, Prezi clásico, yo, normalmente, ya, no sé, da acceso a esa parte, pero como yo, he trabajado con Prezi, desde hace tiempo, tengo esa opción todavía, que genera presentaciones, pero en formato de Flash, que ya, actualmente, ya no se utiliza. Actualmente, viene a ser este Prezi, o le llamaban Prezi Next, cuando recién salió, que es el Prezi por defecto que tiene. Esto sí, se maneja en lo que viene a ser, en formato HTML5. Para esta aplicación de Prezi, eh, sí es, necesitas una conexión a internet, eso sí, hay que tener en cuenta esa parte. Y voy a tener estas opciones de acceso. Actualmente, Prezi ya no solo está enfocado en la generación de presentaciones, pero sí, Prezi sigue siendo, o el núcleo de Prezi sigue siendo la generación de presentaciones, pero actualmente ha generado opciones adicionales como Prezi Videos, que te permite generar pequeños videos cortos, en los cuales, eh, te puedes grabar con la cámara, y al costado de ti, puedes hacer que aparezcan pequeñas animaciones, como una presentación, y que te vas filmando de esta manera. tenemos la opción de diseños, que puedes crear pequeñas infografías, actualmente ya, informes, entre otros, que se han empezado a ir acoplando a estas herramientas. Y lo que normalmente sí es, por lo que es más conocido Prezi, es por la generación de presentaciones. Por ejemplo, nosotros podemos en general en Prezi, podemos comenzar desde una presentación, desde cero, que está en blanco, o, desde una plantilla. Existe una gran variedad de opciones trabajando en plantillas, y podemos trabajar desde cero. Para efectos prácticos, voy a crearme una presentación en base a una plantilla, hago clic en esta parte, de crear, a partir de una plantilla, hago un clic en esta parte, y, me voy a abrir una pestaña, en la cual, me voy a empezar a cargar, diversas plantillas, que yo puedo utilizar, al momento de, usar mi Prezi. Por ejemplo, tengo, una opción tipo currículum, tengo una opción, de charlas, etcétera, etcétera. Como ven, existen diferentes opciones de trabajo. Igual, por ejemplo, acá hay para medir planes, entre otros. Si yo quiero, puedo utilizar, por ejemplo, una opción de ventas y negocios, una opción de marketing, una opción de tipo NG, capacitaciones, entre otros. Y estas son, por ejemplo, las plantillas que Prezi usa, para sus videos, por ejemplo, cuando usas Prezi videos. Yo voy a utilizar, lo que se denomina, a ver, por ejemplo, marketing, y voy a utilizar, esta opción que dice, reporte, de, redes sociales. hago un clic en esta parte, y me da, por ejemplo, esta opción de trabajo, en la cual, yo tengo la plantilla, y puedo previsualizar, cómo es la secuencia de trabajo, que esta va a tener, cómo se puede apreciar, en este caso. Bien, como pueden ver, trabaja bastante, con lo que es un zoom de trabajo, que es una de las principales, características que tiene, Prezi. Para poder acceder, a esta herramienta, simplemente, o usar esta plantilla, debo hacer clic en, usar, esta plantilla. hago un clic en esta parte, me da, la siguiente configuración, en la cual, me pide, como primer punto, agregar un título, a la presentación, y la manera, cómo se va a compartir. Como les mencioné anteriormente, aquí dice, la comparto con ciertas personas, esta opción, es accesible, pero, solo si tenemos un plan de, una cuenta de precios, de tipo pago. Si en caso, nosotros utilizamos, una cuenta normal, sí o sí, nos va a pedir que, cualquiera en la web, lo pueda ver la presentación. En este caso, voy a poner, mi presentación, en este caso, ejemplos de Prezi, por ejemplo, voy a poner, ahí está, y miren, por ejemplo, acá pongo, compartir con ciertas personas, y me sale esta alerta. comienza con tu plan Prezi, y crea preciosas presentaciones, y acá me dice, por ejemplo, el costo, que me dice, por ejemplo, es de 3 dólares al mes, que se va a facturar anualmente, y me da una opción, ojo, eso sí, muchas de las aplicaciones, me dan estas opciones, de prueba gratuita. esas pruebas gratuitas, ¿qué nos va a permitir? Acceder a este tipo de presentaciones, con las características de este plan, pero básicamente, por un tiempo determinado, si no me equivoco, son 15 días de uso. Después se va a deshabilitar, o nos va a pedir que, adquiramos o paguemos. Yo particularmente, no lo voy a utilizar, voy a utilizar la versión gratuita, así es que debo seleccionar, la opción que dice, cualquiera en la web. Una vez que ya tengo esta opción, hago clic en continuar. Como segundo paso, nos va a mostrar, todas las diapositivas, que cuenta esta plantilla. Para ello, yo debo seleccionar, o escoger, las plantillas que voy a utilizar. Por ejemplo, aquí me da toda la plantilla por completo, que trabaja. Cuando nosotros hablamos en Prezi, como también trabaja en la nube, se va guardando automáticamente, manejamos dos escenarios. Uno, que me habla de la vista de temas, los temas es el tema en general, que se va a trabajar. Y en base a estos, se va generando, subtemas de trabajo. Por ejemplo, me voy a esta parte, me genera subtemas de trabajo. Y si yo dentro de este subtema, tengo un tema mucho más pequeño, llamémoslo así, lo denomina, página. Ven, como pueden ver, cada uno tiene una animación, diferente de trabajo. Por ejemplo, si yo me voy acá, de igual manera, puedo visualizar, los subtemas. Una recomendación, que les puedo dar, al momento de trabajar con Prezi, es que tengan en cuenta, la utilización de Prezi, pero para elementos, o presentaciones, donde se demoren un poco, al momento de explicar, las presentaciones. ¿Por qué? Porque si son presentaciones, que lo voy a pasar, de manera rápida, lo que va a ocurrir, es que, me voy a empezar a marear, porque cada rato, está generándose, esa visualización, del zoom, que se va generando. Bien, para poder trabajar, lo puedo hacer, de manera sencilla, por ejemplo, en la parte inferior, me da aquí, por ejemplo, un elemento, y yo puedo elegir, qué elementos, van a seguir existiendo, y cuáles no. Si yo no quiero, que un elemento siga, simplemente lo selecciono, hago clic en, borrar. De igual manera, para el caso siguiente, estas diapositivas, por ejemplo, no las voy a utilizar, y como pueden ver, aparece una línea amarilla, en este caso. Esas líneas amarillas, me indican, la secuencia, que va generando, se va realizando, al momento de, de trabajar, o la secuencia de trabajo, que va a tener. Por ejemplo, acá veo el número uno, me sigue el número dos, tres, y así sucesivamente, se va a ir moviendo, en este caso. Yo lo voy a dejar, con dos opciones, que es el de Facebook, y el de Twitter, para este ejemplo, por ejemplo, y me voy a dirigir, por ejemplo, a la vista general, y acá le voy a poner, por ejemplo, redes sociales, como título, por ejemplo, redes sociales. Como ven, simplemente, he hecho un doble clic, para poder ingresar, al modo edición, y un clic, en el borde, del cuadro, que se genera, me va a permitir mover. Otra vez, doble clic, y puedo acceder, a la información, por ejemplo, el día de hoy. 8 del 2020. Y aquí puedo agregar, una información adicional, por ejemplo, el nombre del autor, por ejemplo. Aquí puedo cargar, una imagen, como está enfocado, para una imagen, voy a eliminar, ese cuadro, seleccionando, y presionando, la tecla suprimir, y acá en la parte superior, tengo los estilos, de trabajo, tengo el botón, de insertar, y la opción de, compartir. Si yo me voy, a la opción de insertar, voy a encontrar, con las mismas opciones, que puedo trabajar, por ejemplo, necesito una imagen, selecciono esta imagen, y tengo dos opciones, subir desde mi archivo, utilizar las imágenes, que gratuitamente, me da precio. También tengo opciones premium, pero obviamente, como mencioné, estas son accedidas, a través de cuentas, de pago. Bien, yo para este caso, voy a subir una imagen, de mi computadora, por ejemplo, este relojito, hago clic en abrir, y se carga, automáticamente, mi imagen. Si yo no quiero, estar constantemente, cargando, mi imagen, cada vez que hago, mi presentación, puedo utilizar, esta opción, que se llama, agregar desde mi biblioteca, y aquí puedo generar, mi propia biblioteca, de imágenes, que voy a ir utilizando. Bien, como ven, ya tengo, una pequeña presentación, he armado esta primera estructura, ahora paso, de la vista general, paso a los temas de trabajo. En este tema de trabajo, por ejemplo, me habla de, un sumari, por ejemplo, un resumen, voy a ponerlo así, de esta manera, estoy editando simplemente, aquí, por ejemplo, el presente informe, tiene, por finalidad, dar a conocer, las campañas, de marketing, que he generado, por ejemplo, generado, ya, ok, acá, por ejemplo, le puedo agregar una imagen, de ser necesario, puedo agregarle un icono, por ejemplo, si busco un icono, puedo buscar un icono, ya sea en la web, o de los que me está recomendando, por ejemplo, voy a usar este icono de personas, y lo voy agregando, a mi presentación, como pueden ver, un punto importante, que deben tener, cuando se maneja con Prezi, es como pueden ver, hay un área, al momento de trabajar, hay un área, que está mucho más clara, que la otra, lo voy a agrandar, en esta parte, y aquí van a poder ver, la diferencia, por ejemplo, yo estoy resaltando, de rojo, esta área más clara, y de negro, por ejemplo, acá, acá de rojo, por ejemplo, y de, por ejemplo, amarillo, un área más oscura, por ejemplo, por ejemplo, ¿para qué es esta división? la parte, dentro de la parte roja, donde he resaltado, es un área de trabajo, donde se va a poder visualizar, la presentación, o los cambios, que esté moviendo, al momento de hacer el zoom, si yo agrego información, dentro del área amarilla, no se va a visualizar, al momento de estar generándola, bien, como ven, acá tengo, paso al siguiente, que es, al subtema, ya pongo, por ejemplo, mi gráfica de seguidores, por ejemplo, un ejemplo, estoy haciendo, gráfica de seguidores, por ejemplo, y así voy, trabajando, un poco mejor, si yo quiero, reducir el tamaño, selecciono mi texto, y la puedo ir bajando, el tamaño, de igual manera, puedo cambiar, el tipo de letra, que se encuentra acá, en la parte superior, y puedo, inclusive, buscar más fuentes, a las cuales puedo acceder, en este campo, por ejemplo, voy a usar esta parte, y ya está mi informe, paso a mi siguiente diapositiva, vuelvo a lo que es Summary, vuelvo a esta parte, que hemos generado, me paso a la siguiente, que está aquí, y por ejemplo, acá veo campañas, por ejemplo, esta imagen, no me interesa, no quiero utilizarla, puedo eliminarla, de ser necesario, en este caso, clic derecho, y borrar, como pueden ver, se ha eliminado, ahora simplemente, esto, lo puedo subir un poco, y como ven, ya hay una estructura, si yo, si yo muevo, el orden de estas, opciones de subtema, el orden, por ejemplo, de mostrar, cuando yo hago clic, clic, va a comenzar, por el de abajo, y va a ir hacia el de, arriba, como mencionaba, esto trabaja bastante, con lo que es el término de Zoom, si vuelvo más atrás, de igual manera, puedo acceder, a la parte, de Facebook, en este caso, que menciona, y ahí tenemos los elementos, para ir ingresando, como ven, se va generando, en base, a las necesidades, y elementos, que estamos trabajando, por ejemplo, yo me encuentro, en esta parte, y yo quiero agregar, un elemento más, si me voy a la parte superior, tengo la posibilidad, de agregar un subtema, como pueden ver, y yo puedo ir, moviéndolo, donde yo crea conveniente, por ejemplo, quiero que se vea ahí, y ahí está, mi tercer subtema, quiero que este vaya al inicio, y lo puede, perdón, yo lo puedo mover, como crea conveniente, y se va, y se va generando, estas opciones, de visualización, si ingreso, al que acabo de crear, acá me da la opción, para poder editar, puedo agregar, si quiero un subtema más, puedo agregar una tarjeta, que se vaya agregando, y así, puedo ir aumentando, cada vez más, mis opciones de trabajo, ¿ve? En base a eso, yo puedo ir generando, super elementos, que me van a permitir, organizar mucho mejor, mi presentación, a ver, tengo un, tengo el profesor Alex, con la mano levantada, a ver, ¿cuál es su consulta profesor? Buenas noches, no, disculpe, sino que, no vi en la parte donde, agregaba las, agregaba las tarjetas, ah, las tarjetas, perfecto, no se preocupe, ahorita lo genero, bien, me vuelvo nuevamente, no voy a usar el, el otro globito, que tengo aquí, de redes sociales, acá está en Facebook, si yo quiero agregar, algún subtema, o elemento, en esta parte superior, un poquito, a ver, acá tengo, la opción, para generar subtemas, ahí está, si yo hago clic, en subtema, lo que va a hacer, es me va a generar, un globito adicional, y se va generando, una línea más, en este caso, como tengo tres, yo los estoy moviendo, de esta manera, para que sea mejor, ahora, si quiero generar, un subtema, dentro del título, que acabo de ingresar, hago un clic, en esta parte de aquí, donde está el tema, que he creado, hago clic en título, me hace el acercamiento, y acá inclusive, puedo generar, otro subtema, como pueden ver, si en caso, ya no quiero generar, un subtema, sino otro elemento, acá tengo, otro tipo de tema, que se visualice, como si fuera una tarjeta, o como si fuera, un planeta, si es un planeta, me va a generar, varias opciones de trabajo, al igual que hace rato, control Z, si no deseo, que esté ahí, vuelvo a hacer clic, y escojo por ejemplo, tarjeta, de igual manera me genera, solo que cuando accedo a este, me forma como un cuadro de texto, como una tarjeta, no sé si quedó claro, profesor Alex, lo que le mencioné, sí, sí, gracias, perfecto, muy bien, como ven, de esta manera, puedo ir generando mi Prezi, como ven, no estoy tocando mucha profundidad, pero podemos inclusive, cambiar el estilo de trabajo, por ejemplo, el estilo de trabajo, que me va a permitir, cambiar el fondo, si yo quiero un fondo diferente, por ejemplo, este tipo de fondo, y me va a cambiar el tipo de fondo, a uno diferente, obviamente, al cambiar el estilo de fondo, va a cambiar el diseño del gráfico, por ejemplo, en este caso, yo puedo mover, este tipo de texto, a otro costado, y agrupar, por ejemplo, cada de estos elementos, en uno de estos pilares, por ejemplo, y de esta manera, se puede ir recorriendo, esta información, vamos a ir acomodando, para ese nuevo tema, como ven, he cambiado el fondo, que tenía por defecto, en la presentación, y estoy utilizando otro fondo, que tal vez me agrade, si en caso no me gusta, puedo presionar las teclas, control Z, y me vuelve a la anterior, de igual manera, puedo cambiar la forma, si en caso ya no quiero, que sea esta forma circular, quiero que tenga otro, otro tipo de estilo, puedo hacer que, por ejemplo, se vea de manera diferente, mis elementos gráficos, en este caso, si yo no quiero, que maneje este esquema, de colores, puedo escoger un color diferente, los cuales va, a llevar a un estilo diferente, como se puede ver, en este caso, en las opciones de insertar, como mencionábamos, podemos agregar, un texto adicional, podemos generar, nuevas animaciones, que se puede estar generando, en base a la estructura, de cómo va a ir siguiendo, agregar formas, flechas, si en caso deseo, puedo incrustar, en este tipo de presentaciones, archivos, videos, en este caso, por ejemplo, YouTube, por ejemplo, voy a poner acá un video, voy a entrar a YouTube, por ejemplo, y voy a poner, tema en especial, por ejemplo, social, media, ya, por ejemplo, voy a utilizar, este video de aquí, por ejemplo, que es cortito, copio, copio su enlace, y aquí, por ejemplo, lo puedo utilizar, por ejemplo, y lo voy a insertar, como un video, dentro de mi prezi, en este caso, lo estoy poniendo, en la parte principal, pero de igual manera, puedo ingresar, alguno de los temas, y también lo puedo alojar, el prezi, para poder trabajar, pero eso sí, siempre debemos tener en cuenta, que, en la parte de, derechos de autor, por ejemplo, en YouTube, se manejan dos derechos de autor, uno de, acceso libre, y otro es con, mencionar, licencia de YouTube, y otra es la opción de, Creative Commons, que se pueda estar utilizando, ambas mencionan, que se puede compartir la información, siempre y cuando, se hace referencia al autor, por ejemplo, acá, por ejemplo, elaborado por tal autor, listo, y de esta manera, yo ya tengo, por ejemplo, un prezi armado, lo hemos armado, algo rápido, como pueden ver, si yo tengo acá la opción, como pueden ver, acá tengo una opción, que se llama, colaborar, si yo tengo, por ejemplo, colegas, con los cuales, estoy trabajando, quiero trabajar prezis, por ejemplo, trabajar de manera colaborativa, en este caso, para este caso, yo necesito agregar, su correo electrónico, a la persona, con la que quiero trabajar, y yo puedo, de igual manera, escoger, qué va a hacer, esta persona, va a editar, va a comentar, o solamente, va a poder presentar, la presentación, ustedes pueden, como son los dueños, del elemento, que se ha generado, deben utilizar, pero, estos colaboradores, en sí, que es cosas, cuál es, perdón, cuál es el criterio, que necesita, tener una cuenta empresa, y para poder ser vinculados, a la presentación, no tiene un ingreso, tan libre, como anteriormente, se ha visto, para el caso, de la edición, clic en hecho, también, si yo deseo, puedo ver el enlace, y lo puedo, generar un enlace, para que puedan visualizarlo, una vez que ya haya terminado, por ejemplo, voy a generar un enlace, y acá, por ejemplo, escribe el nombre de la empresa, para generar, y compartir el enlace, por ejemplo, bien, si quiero compartir, un enlace web, para todos ustedes, por ejemplo, vamos a conectar un enlace, presentación, presentación, y acá creo el enlace, por ejemplo, y aquí tengo este enlace, que simplemente, si lo copio, y se los facilito, ahorita, por ejemplo, ustedes, ahorita, voy a buscar el chat, este chat, ajá, yo les paso el chat, ustedes, bueno, pueden acceder a esa presentación, y visualizarlo, por ejemplo, acá lo voy a poner en play, para que se vea, y ya voy a tener acceso, a mi presentación, simplemente hago clic en presentar, y acá tengo la presentación, como mencionado, si hago clic en siguiente, me da, por ejemplo, las opciones de visualización, acá está en el video, paso al siguiente, como se puede ver, y así voy agregando, los elementos que necesito ver, como pueden apreciar, de esta manera, puedo ir visualizando, los elementos, que estos contienen, por ejemplo, y así puedo ir trabajando, y presentando, estos elementos, a mis participantes, o a los, a los estudiantes, con los que tengo, clases, por ejemplo, de igual manera, se puede compartir, o presentar directamente, como se ve en este caso, para poder trabajar, un punto importante, por ejemplo, si yo vuelvo, a la, vista general, de mis presentaciones, a ver, vamos a actualizar, en esta parte, de igual manera, se va a alojar, todas mis presentaciones, que voy creando, aquí tengo la que he generado, actualmente, yo me voy, a esta opción, y tengo las opciones, para visualizar, por ejemplo, si yo quiero, exportarlo, descargarlo, por ejemplo, en este caso, si normalmente, eso preguntan, normalmente, si yo puedo utilizar, Prezi sin internet, en este caso, puedo descargarlo, pero si subo, una cuenta plus, como menciona aquí, ¿ven? Por ejemplo, si quiero ver la analítica, cuántas personas lo ven, también como que subo, una cuenta plus, si quiero descargarlo, como PDF, de igual manera, me va a pedir, esas opciones, como se puede apreciar, si en caso, no quiero que se vea, por ejemplo, puedo, tratarlo, convertirlo, a un modo borrador, para que ya no se pueda, estar visualizando, el Prezi, que he generado, y de esta manera, puedo ir trabajando, en esta parte, profesores, no sé si hay alguna duda, referente a esta parte, de Prezi, por favor, estoy atento, a sus consultas, o dudas, que puedan estar, teniendo referente, al manejo, de esta herramienta, y de esta manera, ¿Alguna duda o interrogante, profesores? Bien, creo que ha quedado claro o no se ha entendido nada. Profesores, por favor. Estas sesiones están enfocadas para poder aclarar sus dudas, ayudarles un poco más en esta parte de manejo práctico de lo que viene a ser estas herramientas, por ejemplo, para presentaciones en este caso. ¿Sí está claro? Perfecto. Ok, muy bien. No se preocupen, profesores, cualquier consulta o duda pueden levantar la mano. No se refieren a la presentación en PowerPoint que estoy utilizando. Si es así, o la grabación al correo. Ya, voy a compartir la grabación a los tutores para que les puedan facilitar y no tengan ningún inconveniente. También voy a facilitarles, voy a hacer la coordinación para que les puedan facilitar. Bien, la tercera herramienta que quería compartirles, profesores, se denomina Genially. Creo que muchos de ustedes han escuchado estos elementos. No sé, a ver, ¿alguien quiere participar? ¿Se ha escuchado lo que es Genially? ¿Ha visto o lo ha utilizado? Es otro de las aplicaciones o elementos que se ve en el caso del curso que se está dictando en este curso virtual. Sí, es cierto, profesora Gladys, cuando se practica se genera interrogantes, es cierto. Por eso justo ahorita es para que más o menos vean una parte práctica, cómo se está realizando. Y por ejemplo, si tienen alguna duda de cómo agregar un elemento o cómo modificar alguna cosa, me lo pueden hacer saber. No hay ningún problema. Estas sesiones, más que todo, se están generando como un reforzamiento para las interrogantes que pueda haberseles generado al momento de ver los tutoriales que se encuentran dentro del aula virtual. Bien, no hay ningún problema. Si surge alguna consulta durante el desarrollo, voy a estar ahí atento para poder darles la respuesta. Bien, Genially es una aplicación que nos va a permitir generar creaciones o recursos digitales de manera interactiva. Son muy conocidas actualmente esta aplicación. Me permite realizar una gran variedad de acciones. Por ejemplo, yo voy a buscarlo como Genially. Genially, Genially. Acá está. Tengo la primera opción como se ve en este caso. Accedo aquí a la herramienta en este caso. Ya me está abriendo por defecto. Lo voy a hacer momentáneamente para ver esta parte. Salir y ya está. Como mencioné, Genially es una herramienta enfocada en la generación de recursos interactivos, presentaciones, infografías, rutas de aprendizaje, entre otros. Utilizando sencillas animaciones, sencillos elementos gráficos basados en su plantilla, se puede generar este tipo de construcciones. Entonces, la aplicación, al igual que Prezi, también tiene un costo. Si es, también tiene un costo de pago. Si entro acá a precios, por ejemplo. Voy a poder ver que, de igual manera, maneja dos elementos. Uno si estoy enfocado en la educación y el otro si está enfocado en la parte profesional. Puedes escoger, digamos, en este caso, educación. Y aquí, por ejemplo, veo los costos que me va generando. Por una cuenta EduPro, por una cuenta Estudiante. Y una cuenta Gratuita. De igual manera, para la parte de Profesional. Para este caso, vamos a utilizar la opción de Gratuita. La opción Free. No hay ningún problema. Que igual nos da acceso a una gran variedad de herramientas. Solo que, como mencionaba, en la parte de enlaces privados o visualizaciones sin conexión, normalmente están, esas opciones, no están habilitadas para las opciones Free, sino para versiones superiores. De igual manera, es pública toda la publicación que se genera en Genially. Simplemente, si hace clic en registrarse, escoges el plan que quieres en este caso, e inicias tu cuenta para iniciar sesión. Ya sea, ingresando de manera manual tu email y tu contraseña. O utilizando algún servicio para acceder de manera automática. Como puede ser Google, puede ser Facebook, LinkedIn, Twitter o Office 365. En mi caso, yo ya tengo una cuenta. Y yo lo tengo registrado en este canto, en este caso con mi cuenta en Google. Yo voy a hacer clic en esta opción para poder acceder. Me dice que selecciono una cuenta. Estoy seleccionando mi cuenta que tengo activa. Y ya ingreso al panel de trabajo de Genially. Ok. Como ven, en la parte superior, me indica que estoy en una cuenta de tipo Free. Donde puedo ir trabajando, revisando los elementos que pueda tener. Genially, normalmente voy a tener acceso a la mayoría de herramientas. Pero en la parte gráfica, sí voy a tener limitantes para algunos gráficos en específico. Por ejemplo, una de las características que me dices. Por ejemplo, si yo quiero crear carpetas. Para organizar mis Genially. Me dice que debo tener un plan de tipo Premium. Por eso no puedo generar carpetas. También, por ejemplo, puedo acá tener la opción de crear Genially. Para poder comenzar con la generación. Hago un clic en este botón de crear Genially. Y por defecto, me dice que podemos escoger una plantilla de ser necesaria. ¿Cómo quiero generar? ¿Cómo quiero generar? ¿Qué elemento deseo generar? Puedo usar una presentación, generación de informes, experiencia de aprendizaje, gamificación, imágenes interactivas, infografías, guías, videos de presentación, planes personales y sociales. Puedo generar absolutamente desde blanco. Yo para este efecto, para este caso práctico, voy a usar la opción de presentación que se encuentra en esta parte. Hago un clic sobre esta parte. Y se me va a abrir una serie de elementos que puedo utilizar. Como se puede ver, en este caso, los elementos que tienen una estrellita están enfocadas para planes de tipo Premium. Puedo utilizarlas, pero cuando quiera publicarlo, me va a salir una alerta que es para una opción Premium y no voy a poder utilizarlo. Por eso, en la parte superior tengo la opción, si yo quiero ver todos los elementos Premium, puedo utilizarlo de ser necesario. O, si quiero las opciones gratuitas, puedo utilizar las opciones gratuitas. Como ven, existe una gran variedad de opciones. Y estas plantillas van a variar en base a lo que yo pongo. Si yo pongo algo para educación, me cambia los elementos para que se vea como para el enfoque de educación. Si yo quiero negocios, me cambia la presentación al estilo negocios. ¿Ve? Como se ve en este caso. O también, por ejemplo, tengo aquí elementos adicionales que puedo ir utilizando. Para este caso, vamos a entrar a la parte de nuevas. Voy a ver las opciones gratuitas. Y, a ver, voy a entrar a esta opción que es presentación de proyecto. Hago un clic sobre la parte de la presentación. Y me da las opciones de, o cómo se va a ir visualizando mi presentación. De esta manera, si en caso al final no deseo trabajar con una de estas plantillas, puedo eliminarles y usar una presentación en blanco. Para este caso, voy a utilizar esta presentación. Hago clic en usar esta plantilla. Me va a cargar un momento. Y me va a mostrar la secuencia de todas las diapositivas que comprende Geniali en este caso. Si yo quiero utilizar todas ellas, hago clic en seleccionar todas y se van a importar todas estas plantillas. O en su defecto, solo selecciono las que necesito sí o sí. Por ejemplo, solo le he quitado uno que es el mapa. Hago clic en añadir. Espero un momento que cargue. Y me va a mostrar en mi pantalla la plantilla ya en modo edición. Como ven, se está generando en este momento la plantilla de trabajo. Y acá tengo toda mi presentación, por ejemplo. Como pueden ver, son actualmente en este caso, 14 diapositivas en este caso. Y acá tengo la opción de trabajo. El panel de trabajo general lo tengo al lado izquierdo. Donde puedo tener textos, imágenes, recursos, elementos interactivos, bloques inteligentes, opciones de artar, imágenes y las páginas que vienen a hacer esto. En la parte superior sí tengo la opción para cambiar el nombre. Por ejemplo, poner presentación del proyecto, por ejemplo. Presiono Enter para que se vaya almacenando y acá me da el estado que dice guardado. Acá tengo donde voy a agregar mi nombre de mi documento y aquí el estado que se ve. Me dice que actualmente mi presentación se encuentra en modo borrador. Todavía no ha sido publicado para que otras personas lo puedan visualizar. De igual manera, si yo quiero trabajar de manera colaborativa con otras personas, en la parte superior tengo el símbolo de la personita como más. Y me dice que agregue a todas las otras personas registradas en Genially para que puedan trabajar conmigo de manera colaborativa. Bien, en este caso vamos a cerrar esta parte y empezar la edición. La edición es muy similar a lo que era en este caso Prezi. Simplemente un clic para poder editar el texto, por ejemplo, presentación final. Si yo quiero agregar un logo, como dice acá, en este caso voy a borrar este texto y le voy a agregar una imagen. Para agregar una imagen me voy a la zona de imágenes. Tengo imágenes previas que son cargadas por lo que es Genially. O en su defecto usar una URL o usar desde el computador. Yo, por ejemplo, voy a usar esta imagen. Una vez que es cargado, hago un clic y se va a ubicar en el área que yo deseo ordenar. Logrando la imagen, por ejemplo, que es una imagen circular, para utilizarlo de esta manera, como un elemento. Aquí tengo la opción para ingresar información. Por ejemplo, puedo poner solamente el nombre del autor. No es necesario poner tanto texto adicional. Y aquí tengo un botón de empezar. Si yo le doy una vista previa a esta presentación, hago clic en el hojito en la parte superior, me muestra esta parte y aquí veo, por ejemplo, el botón de empezar. Este botón está animado. Si yo, normalmente en Genially, en la parte superior, me va a mostrar este símbolo de esta manito, como se ve en este caso aquí. Con un símbolo de más, me indica que hay elementos interactivos. Si yo hago un clic sobre eso, me muestro los elementos donde puedo trabajar haciendo clics o elementos adicionales. A veces clica en empezar, me pasa el índice de trabajo, como se puede ver. Si yo pongo, por ejemplo, video, me llega automáticamente a esa sección de video. Y como pueden ver, inclusive en este caso, está como si estuviera encontrado en un monitor. Mayor información me genera elementos visuales emergentes. De igual manera, si yo selecciono un elemento, puedo agregar una animación que yo crea conveniente. Que, por ejemplo, que ingrese de esta manera. Y, por ejemplo, deslizar. Ahí está. Igual que PowerPoint, tengo la opción de generar animaciones. Si vuelvo a la parte superior, en la opción de ojito, tengo la posibilidad de visualizar, como mencioné anteriormente, la visualización de mi presentación interactiva, en este caso. ¿Ven? Ahí tengo esta opción. Bien. Vamos a empezar a trabajar un poco más con esta parte. Vuelvo a páginas. Y me paso, por ejemplo, a esta zona del video. Que era la zona número 7. Como pueden ver, ¿qué elementos tiene esta zona de video? Tiene un título. Que normalmente, si voy al texto, tengo la posibilidad de crear estos títulos. Tengo un texto y un botoncito. Este botón es un botón interactivo. Que se encuentra en los elementos interactivos. Que me va a permitir agregar elementos adicionales. Por ejemplo, si yo vuelvo a la presentación. Y, por ejemplo, supongamos que esta es una presentación de mi empresa. O de mi institución. Yo quiero agregarle elementos de redes sociales. Por ejemplo, agrego un botón de Facebook. Lo voy ubicando. Y yo puedo hacer que, por ejemplo, este botón. Tenga una acción interactiva. Para acceder a las acciones interactivas. Me dirijo a esta opción de la manito. Con una media... En medio círculo. A un clic en esa parte. Y aquí me da estas opciones de interactividad. Cuando una persona haga clic sobre ese ícono. ¿Qué quieres que ocurra? Me da, por ejemplo, estos elementos. El primer etiqueta. Me genera una etiqueta. Como una burbuja emergente. Si en caso el elemento es de poco contenido. Justo aquí lo está recomendando. Si es un texto mucho más amplio. Que me genera una ventana en la parte superior. Para este caso que... Me dirija a una determinada página. O en este caso que me... Genere un enlace a una página web. Ya sea una pestaña... Adicional que... El participante puede ingresar. Para este caso, por ejemplo. Voy a usar que sea un enlace web. Y aquí pongo... El enlace web que deseo. Por ejemplo, http... www.facebook.com Por ejemplo. Hago clic en guardar. Y si vuelvo a la vista previa. Cuando la persona... Clic en esta parte. Ve. Le va a abrir la dirección... Web. En mi caso... Es que tomé el Facebook. Voy a copiarlo de la mejor manera. Ahí está. Y ahora simplemente voy a editarlo nuevamente. Para que me abra de manera correcta. Ahí está. Guardar. Ahora cada vez que... Una participante... Una persona de este elemento interactivo... Haga un clic sobre este elemento. Me va a abrir una pestaña nueva. El Facebook, por ejemplo. De igual manera puedo agregar todas las redes sociales... De ser necesario. O opciones adicionales... Como el botón para más, menos... Dependiendo de lo que yo crea necesario. Por ejemplo, si hago clic en ver más... Me va a dar muchas más opciones de trabajo. Como se puede apreciar en este caso. Para esto son los elementos interactivos. Por ejemplo, acá en autor... Yo voy a volver que sea un elemento interactivo. Como mencioné, para hacerlo interactivo... Debo hacer clic en este símbolo de la manito con... Una media circunferencia en la parte superior. Hago un clic y, por ejemplo, acá quiero que sea una etiqueta. Por ejemplo, el autor. Puedo ponerle sus datos personales, por ejemplo. Por ejemplo, nombre, apellido, email, celular, por ejemplo. Hago clic en guardar cambios. Y ahora, por ejemplo, vuelvo a mi modo presentación nuevamente en la parte superior. Y aquí cuando tengo autor, simplemente pongo el mouse encima y ya me muestra esos elementos de manera escrita. Como si fuera un pop-up de manera emergente. Que simplemente, si solo debo cursar el mouse y me va a mostrar esa información. Si yo quiero que haga otra opción, una ventana, debo hacer con un clic para este caso. En la parte de recursos, voy a tener acceso a una gran variedad de elementos que puedo utilizar. Los cuales me van a ser muy útiles al momento de trabajar mis presentaciones. Por ejemplo, aquí. A ver, aquí. Por ejemplo, yo quiero agregar un gráfico interactivo. Escojo, por ejemplo, este escenario. Y se va a ir agregando a mi presentación para poder utilizarlo dentro de un momento. Ahí está. Y va a cargar. Por ejemplo, en este tengo una imagen. Que básicamente esta imagen, como pueden ver, tiene símbolos de más. Los cuales me van a... Los cuales me van a permitir generar interactividad. Guardo así un poco el tamaño de esto. Ahí está mi imagen que he agregado. Ahí está. Ahora, si yo le doy en la vista previa. Me abre esta opción. Acá está, por ejemplo, esta imagen tiene un... Una animación. Y aquí dentro de la imagen hay zonas de calor que le mencionan. Que nosotros, al colocar el pulsar, nos va a salir un determinado mensaje. Esto, por ejemplo, lo podemos utilizar para indicar partes de algún elemento. Por ejemplo, si estamos trabajando con electrónica. Podemos poner la imagen de un circuito o un tipo de conexión. Y con estos tipos de ventanas emergentes, dar una alerta. Por ejemplo, este es tal tipo de conexión. Se está utilizando tal elemento gráfico o tal componente. Y así el estudiante puede estar revisando este tipo de informaciones. También para el caso de imágenes y videos, existe una opción muy interesante que nos permite incrustar dentro de elementos estos videos. A fin de que parezca como si fuera una animación normal. Para este caso, yo voy a agregar una pantalla nueva. Una plantilla en blanco voy a utilizar para este caso. Lo voy a añadir. Y aquí voy a replicar algo similar a esto. Para este tipo de elementos, debemos utilizar este tipo de elementos que son imágenes con fondo transparente. Para poder agregar alguna imagen. Y poder ir incrustándole la misma. Vamos a poner acá. Ay, perdón. Por ejemplo, este elemento. Y lo que simplemente me quedaría es insertar un video. Aquí en la parte inferior con la opción de insertar. Y colocar, digamos, si es un audio, si es un video. De preferencia, en este caso, nos menciona que proveedores son los que soportan. Por ejemplo, en este caso, soporta lo que es YouTube y Vimeo. Para el caso de videos. Que son plataformas de almacenamiento de videos. Si es audio. Pues. Podemos usar desde Spotify, SoundCloud. YouTube, entre otros. Para grabar el audio. Tengo la posibilidad de grabar un audio de ser necesario. Me va a permitir que grabe un audio. De ser 10 minutos. Y almacenarlo y poder utilizarlo de ser necesario. Pero si yo quiero subir un audio de mi equipo. Me dice que no se va a poder. Que necesariamente necesito. Tener una cuenta premium. De igual manera, yo puedo incrustar un video. Directamente. A esta parte de mi imagen. Para que pueda quedarse como en la presentación que hace un rato hemos visto. Que como pueden ver, simplemente es un monitor. Y se le ha adecuado el video a ese tamaño. Para que se pueda visualizar. Bien. Vamos a ver esta parte. Ahí está. De esta manera yo puedo personalizar. Y generar mucho más interactivo. Mis elementos y presentaciones. Como ven. El trabajo es muy similar a lo que es Power of Prezi. Tiene diversos elementos. Solo que en este caso contiene mucho lo que vienen a ser elementos interactivos. Son elementos que nos permiten generar una determinada acción. Por ejemplo, para este caso de imagen. Como les hacía el ejemplo. Pueden utilizar una imagen en específica. Y poner puntos de calor. Que cuando el estudiante quiera repasar y ver qué cosa es. Simplemente al posicionar el mouse. Se puede mostrar. Inclusive estos elementos. Se puede hacer que. Que sean invisibles para las personas. Que no lo visualicen así nomás. Sino cuando simplemente hagan un clic sobre esa persona. O sobre ese elemento. Para que no se visualice. Al momento de ir agregando. De esta manera puede ser un poco más. Para que vaya mayor interacción para el estudiante. Cuando este tipo de presentación. Ya hemos terminado de editarlo. Como ven. Los elementos gráficos son elementos. Smart son elementos con animación. Que se utiliza. No es muy utilizado. Normalmente se utiliza más lo que son textos. Imágenes. Y sobre todo lo que son recursos interactivos. Cuando yo ya tenga todo listo. Debo pasar mi presentación de modo borrador. A modo listo. Cuando yo coloco en modo listo. Voy a tener dos opciones. Uno que es público. Para todos. Que se va a alojar en la web. Y dos. De manera privada. Para las características del privado. Necesito pagar. Por lo tal. Voy a basarme en la opción de la web. Tengo la posibilidad. De brindar que otras personas. Puedan utilizar mi Genial. Usarlo como una plantilla. De ser necesario. Asigno un título. O una descripción. De ser necesario. Y pongo listo. De esta manera. Ya me da acceso. A las opciones de. Poder presentarlo. Usarlo como una presentación. En este caso. De poder compartirlo. Si yo hago clic en compartir. Compartir con otras personas. Por ejemplo. Si yo les hago clic en copiar. Y les mando este mensaje por el chat. Ustedes van a poder acceder a esta presentación. Tal cual está armada. En este caso. Para que puedan ser utilizadas. Y la otra opción. Que acá desaparece. Que es la opción de descargar. Como mencioné. Si yo hago clic en la opción de descargar. No me va a dejar. Trabajarlo. ¿Por qué? Porque esta es una opción de pago. Como ven. Yo puedo visualizar de esta manera. Ahora. Como pueden ver. En la parte superior. Mi presentación. Ha cambiado. De estado borrador. A estado. Público. ¿Qué quiero decir de esto? Que estoy indicando. Que ya mi presentación. Está lista. Y está. Pública para todos. Para que puedan. Visualizarlo. Sin ningún problema. Ahora. Si en caso. Yo no quiero. Que ya sea visible. En mi presentación. Puedo cambiar. Mi estilo de trabajo. O perdón. Mi modo de trabajo. De. Público. Volverlo borrador. Cuando se vuelve borrador. Automáticamente. Se deshabilita. Y ya no va a ser. Visible. Para otras personas. Puede ser una opción. Si quieren tenerlo. Y activarlo por momentos. De ser necesario. Su preci. No perdón. Su genial. En este caso. No sé si para este punto. Tienen alguna duda. Interrogante. Profesores. Por favor. Para poder ir aclarando. Las dudas. Interrogantes. Que puedan estar teniendo. Disfrutados. No. No hay ninguna duda, o no se entendió nada. Bien. Bien, vamos a pasar a, creo que no hay ninguna consulta, al último punto. El cual se denomina Poutube. Poutube, no sé si alguno de ustedes ha trabajado, ha visto esta herramienta. A ver, no, no, no conocen. A ver, muy bien. Poutube es una herramienta que me va a permitir generar videos, en este caso pequeños cortos animados. Si bien es cierto, se habla que hay una opción que nos permite generar presentaciones, sí. Pero particularmente, y mi sugerencia, es que lo utilicen, pero como una herramienta que les va a permitir generar pequeños videos animados, los cuales pueden utilizarlo para compartir un determinado contenido. Y, vamos a ver esta parte. Voy a acceder a lo que es Poutube, en este caso voy a volver a mi navegador. Escribimos el término Poutube en el navegador. Así, de esta manera, voy a hacer la búsqueda. Y voy a encontrar la primera opción, o la segunda en este caso, cualquiera de las dos. Aquí es Poutube Video Maker. Normalmente, como mencioné, está enfocado en la creación de pequeños videos interactivos, que me va a permitir compartir información con mis estudiantes. Más que todo, está enfocado en el diseño de pequeñas animaciones interactivas, basándonos ya sea de manera manual, o utilizando alguna determinada plantilla que nos da. Al igual que Prezi y Genially, Poutube también tiene una herramienta de, o tiene un costo determinado. A ver, por aquí no sé si se ve. Y bueno, entrando a la herramienta lo vamos a ver. Para poder, acá está Prezi. Nosotros cuando tenemos Prezi, sí vemos que hay unos determinados costos. Tenemos una versión Pro, una versión Pro+, y una versión tipo agencia. Nosotros podemos escoger una de estas opciones para poder revisar. En base a lo que escojamos nosotros, vamos a poder encontrar diferentes opciones de trabajo. La versión gratuita, hay que tener en cuenta que esta versión gratuita nos va a permitir generar animaciones que nos van a durar hasta 3 minutos como máximo en formato HD. La versión Pro nos va a permitir generar videos desde 10 minutos en Full HD. En la Pro+, 20 minutos y el tipo agencia, 30 minutos. Estamos brindándonos un espacio de almacenamiento para la gratuita de 100 MB. Este espacio de almacenamiento es, si en caso vamos a agregar alguna imagen, algún video, que queremos que se esté alojando siempre en nuestro Poutube. De igual manera, la versión Free, se va a ver también una marca de agua, que ha sido realizada por O2. Tenemos la opción de descargar en formato MP4, que no está habilitado para la opción Free, pero para las demás versiones sí. Igual, se genera el contenido de manera pública con las cuentas gratuitas, entre otros. Para acceder, simplemente voy a hacer clic en Start Now, o Sign Out. En mi caso, ya tengo una cuenta. Voy a hacer clic en Login. De igual manera, tengo una cuenta con mi cuenta de correo. Voy a hacer clic en Continuar con mi cuenta de correo. En este caso, uso Google. Para este caso, mi cuenta en Gmail. Acá tengo, por ejemplo, la profesora Gladys, que levantó la mano. Profesora Gladys, ¿cuál es su consulta? En la parte inferior, tiene la opción para que active su micrófono, de ser necesaria. Ya tiene los permisos para utilizar el micrófono. No. No. A ver. Ah, ok. Ah, ok, Rosara. Como vi que levantó la mano, justo por eso le consultaba. Bien, no hay ningún problema. Bien. Continuemos. Poptum maneja un escenario de trabajo en blanco que basa en categorías. También tenemos la posibilidad de utilizar una plantilla. Las plantillas se basan en diferentes aspectos. Por ejemplo, tenemos de marketing, tenemos de explainer videos, remoto learning, entre otros. Debajo de esto tengo el acceso a mis Poptums, que son videos con pequeñas animaciones que puedo ir creando y se van alojando. Por ejemplo, aquí tengo un primer video animado que se basa en una de las plantillas que tiene Poptum. Si yo quiero visualizarlo, hago clic en play. Me va a cargar la opción de animación. Y voy a poder visualizarlo para este caso. Como ven, en este caso me está cargando. Y aquí tengo la versión de play. Por ejemplo, en este caso, este es un pequeño corto que, por ejemplo, se ha utilizado, por ejemplo, como hacer para un opening, para una producción mucho más grande, por ejemplo. Ustedes pueden utilizar estas herramientas con sus participantes para, si quieren generar, por ejemplo, producción de videos, entre otros. Los opening, si son normalmente a veces es un poco complejo de armarlo, pueden usar una plantilla y unirlo con sus demás videos, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, vamos a usar una plantilla para hacer esta pequeña introducción. Bien. Ahora, para efectos prácticos, en este caso, no voy a utilizar tanto una plantilla en específico. Si no, voy a trabajar con una opción en blanco. Pero si quieren utilizar una plantilla, no hay ningún problema. Tengo estos elementos. O si quiero ver más templates, hago clic en more templates. Y aquí me da todas las categorías que puedo utilizar. De igual manera, van a poder encontrar el símbolo que dice PRO+, o PRO, cuando son plantillas de costo, en este caso, que necesitas tener una cuenta de pago para este caso, como se puede apreciar. Pero también tenemos las opciones gratuitas que podemos estar utilizando. Como, por ejemplo, el video que hace un rato les mencioné. Que es, por ejemplo, si se encuentra en el marketing video, que es uno de los primeros que se ve. Bien. Para poder, voy a empezar a crear un Puntun desde blanco, para que más o menos me entiendan el esquema de trabajo. Hago clic en Black Puntun. Me va a cargar la siguiente interfaz. En la cual me da cinco categorías para escoger. Las categorías están enfocadas principalmente para escoger el estilo de trabajo que va a tener mi presentación. Si yo quiero que sea Modern Age, o de pizarra blanca, tipo cartoon, tipo infografías, o algo mucho más real, puedo escoger alguno de estos elementos. Por ejemplo, voy a utilizar este elemento cartoon. Hago clic. Y me da esta área de trabajo. En la parte superior, derecha. Tengo la opción nuevamente, si yo no me convence este estilo de trabajo, la posibilidad de cambiar a otro tipo de estilo, para poder trabajar. Tengo también los botones para guardar, en este caso, aquí si necesito tener la opción de guardar, previsualizar, compartir y exportar mi animación. En la barra del lado derecho, tengo las principales opciones de trabajo, que son las escenas, fondos, texto, personajes, elementos, formas, imágenes, videos, sonido y elementos adicionales que puedo utilizar al momento de generar mi presentación. Como ven, el esquema, tiene un esquema, tiene un esquema similar a lo que es una presentación. Al lado izquierdo, tengo la opción para poder agregar más diapositivas en blanco. Pero en base a estas diapositivas, se van generando las animaciones, en este caso se podría decir. En la parte central, tengo un área de trabajo, y en la parte inferior, tengo una línea de tiempo en la cual puedo trabajar. Normalmente, cuando nosotros trabajamos un diseño nuevo, en la parte superior, se encuentra habilitada la opción Create, como se ve aquí. Si en caso uso una plantilla, se activa la opción Edición, pero de igual manera puedo volver a la opción Create, o viceversa. La opción Create nos permite agregar muchos más elementos y el acceso a toda esta paleta de elementos que podemos utilizar. Bien, para este caso, vamos a generar una pequeña presentación animada, para lo cual, por ejemplo, de la opción de tipo Cartoons, en la opción de escenas, que está aquí, que lo vamos a poder identificar con este simbolito, vamos a poder ver una opción que dice, por ejemplo, Intros. Las intros son ya pequeñas plantillas previamente armadas, o estructuradas, para poder utilizar. Como pueden ver, tenemos algunas plantillas que sale el símbolo de PROMAS, o PRO, esos elementos son de costo, por lo tanto, por ejemplo, yo puedo utilizarlas, por ejemplo, miren. A ver, por ejemplo, cuál podemos usar una de costo, a ver. Ya, supongamos que estamos usando esta, que está con una cuenta a nivel PRO. Como pueden apreciar, por defecto, me va generando unas líneas en la parte de la imagen. Pero, ¿qué pasa si yo le doy clic en Preview? De igual manera, acá me da una alerta, ¿ven? Para poder exportar este Powtoon, necesitas mover todos los objetos de la cuenta PRO. De esta manera, nos va a parecer así que debemos quitarlas, para poder generar el video al final. Por eso, normalmente recomendamos que utilicen las opciones gratuitas, que no tienen una opción de cuenta, para evitar inconvenientes, ¿bien? Para este caso, voy a hacer un cambio inclusive, para que se vea. He hecho clic en la parte superior, y ahora voy a escoger otro tema de inicio. Por ejemplo, me voy a Real. Me voy a esta parte, y puedo escoger un elemento, un poco más interactivo. Por ejemplo, a ver. Supongamos que estamos haciendo un Happy Birthday. Y aquí ya tengo un elemento previo. Voy a moverlo aquí, para que sea la primera, que se vea. Ahí está. Y ahí está, por ejemplo, mi presentación. Voy a poner desde el inicio. Que es una animación en este caso. Como pueden ver, lo puedo editar este texto inclusive. Si yo me voy a la opción, en la parte inferior. Ojo, en este caso hay que tener un punto importante, profesores. Como se trabaja como una especie de animación, tenemos esta línea de tiempo. Esta línea de tiempo es la ayuda que nos va a permitir identificar en qué momento de la animación aparece un determinado elemento. Por ejemplo, a los dos segundos, me indica que aparecen estas letras, ¿Ve? A partir de estos dos segundos, ¿Ve? Yo puedo estar visualizando qué elementos apareciendo en cada instante. Y en base a eso, yo debo generar mi animación. Por ejemplo, si yo me voy a esta parte, veo que en esta parte me aparecen cuatro elementos. Los cuales aparecen en este momento, ¿Ve? Que es una imagen, perdón, que es un icono, imágenes o cuadros de color en este caso. Que va a ir apareciendo poco a poco. Y esto me va a indicar en qué momento va a aparecer cada elemento, ¿Ve? Esto es muy importante cuando nosotros trabajemos en esta parte de líneas de tiempo. Por ejemplo, si yo me voy a la diapositiva 2 y quiero hacer una escena de explicación. Lo más sencillo que puedo trabajar es usar cartoon, por ejemplo. Tenemos una opción de backgrounds. Que puedo utilizar, por ejemplo, un fondo de pantalla, una locación. Puedo usar, por ejemplo, a ver qué. No sé si hay un... Acá tengo un salón de clases, por ejemplo. Ahí está. Y aquí, por ejemplo, quiero que un profesor me explique un elemento. Me voy a caracteres. Y aquí tengo diversos elementos para poder utilizar. Por ejemplo, tengo de oficinista, estilos libres. Como ven, hay elementos de pago. Y también tengo libres. Por ejemplo, me voy a ir de office. Y quiero que, por ejemplo, aquí un profesor me explique. Tengo aquí mi elemento. Tengo aquí mi elemento. Simplemente agrego la imagen como que sea necesario. Y tengo acá la opción. Que es una opción de animación del personaje. Si yo hago clic en esa opción de animación, me indica, por ejemplo, qué elemento tiene. Por ejemplo, está saludando, tiene una opción de felicidad, tiene una opción de idea, como escribiendo, está furioso, entre otros. Yo puedo cambiar ese tipo de animación. Por ejemplo, yo quiero que mi personaje esté desde el inicio. Entonces, en la parte inferior, en la línea de tiempo, tengo que mover esos elementos. Yo retrocedo que la persona esté siempre desde el inicio. Hasta los dos segundos, por ejemplo. Ahí. ¿Qué va a hacer? Si le doy play a esta parte, la persona va a estar hablando durante dos segundos. Y en esta parte, yo quiero volver a usar el mismo personaje, pero que me esté hablando, por ejemplo. Agrega mi imagen. Y, por ejemplo, acá digo que tengo una idea, por ejemplo. Como si estuviera explicando. Asumiendo que esté explicando. Como ven, ya tengo dos escenas. Hay dos escenas que se acaban de crear. Si se dan cuenta, en este punto, la primera persona que he generado, está empezando a desaparecer. ¿Ve? ¿Qué tengo que hacer para esta línea de tiempo? Tengo que editar el efecto, por ejemplo. Me voy a la opción que dice, clic derecho sobre la persona. Me da esta opción que dice, editar efecto. De salida. Hago un clic en esta parte y lo pongo que no tenga ningún efecto. Y de igual manera, que mi primera persona que acabo de agregar. Igual manera, le hago un clic derecho. En este caso, edito su efecto de entrada. No tenga ningún efecto. ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo este tipo de cambio? Voy a reducir un poco el tiempo. Porque yo cuando utilice mi animación, me da la impresión que ha pasado de un hola a una explicación. Y aquí, por ejemplo, simplemente ya me tocaría agregar un texto. Puedo usar un texto cualquiera. A ver, por ejemplo. A ver, por ejemplo, voy a poner ideas. Ideas de producción, por ejemplo. De textos. Un ejemplo. Creo mi texto. Le agrego un color. En este caso. Como estoy trabajando en una pizarra. Puedo cambiarlo. Moverlo hacia el área que yo quiero. Ahí está. Voy a seguir editándolo. Puedo hacer un efecto que si quiero como aparezca. Por ejemplo, que aparezca de esta manera. Y ya que en base a esto, yo puedo ya ir organizando mis elementos. Pero puede trabajar. Por ejemplo, no quiero que esté ese tipo de letra. Puedo usar otros tipos de letra que me van a ir cargando aquí. Vamos a ver si hay otro tipo de texto. Acá como si fuera un... Ahí está. Como si fuera una escritura con tiza. Y puedo utilizarlo. Ahora, como ven, en la parte inferior. Tengo una línea de tiempo que dice. Comienza aquí. Que es 0 segundos. Y termina en esta parte. Que es en 5 segundos. La duración de esta línea de tiempo es de 5 segundos. En esta parte inferior veo que el texto que dice idea. Está agregado en unos 3 segundos y medio. Por ejemplo, yo debo hacer, por ejemplo, que se mueva a partir del 2 y medio. Y que aparezca. ¿Para qué? Para que tenga un poco de sentido al momento de usar mi presentación. Como ven, empiezo a explicar y sale toda la parte de ideas de producción. Como pueden ver, yo puedo basarme estos elementos gráficos para ir agregando pequeñas animaciones. Como pueden ver, la persona tiene acá en la parte inferior, parte de sus piernas. Eso es debido a que solamente esta área roja, que estoy resaltando de color, en el tángulo rojo, es el área que se visualiza en el video. Lo que está fuera de esto no se va a visualizar. Por eso me da un pequeño aspecto de cómo se veía. Por eso me da un pequeño aspecto de cómo si la persona de primera estuviera saludando y pasa a explicar. y se incluye con la parte del texto para que haya una mejor animación. Como pueden ver, hemos agregado unos pequeños elementos a esta animación. Ahora, para poder hacerlo mucho mejor, lo que podemos hacer inclusive es, si nos vamos a sonido, podemos agregar, que puede ser por ejemplo, una grabación de nuestra voz. Me puedo grabar, digamos, para esta diapositiva. Y puedo realizar una explicación, me sale una alerta de usar el micrófono, le hago clic en permitir. Me salen los tres segundos. Y aquí puedo explicar lo que corresponde a la producción de textos, por ejemplo. Hago clic en stop. Tengo una opción para poder... Y puedo explicar lo que corresponde a la producción de textos, por ejemplo. Hago clic en save. Y ya tengo, le hacen un nombre. Voy a ponerle, por ejemplo, producción de textos. Para acordarme. Save. Y aquí tengo ya mi imagen de sonido. Que voy a utilizar, digamos, a partir de cierto tiempo, para que no haya ningún problema al momento de generar mi video. Y de esta manera puedo ir utilizando mucho más estos sonidos, estas imágenes de música. O explicaciones, digamos, como videos en voz. Podemos utilizar nuestra voz para poder plasmar una información en este caso. O si no deseamos usar voz, podemos escribirlo de manera textual, aunque no es el principal objetivo, sino que es interactuar, hacer que parezca un pequeño corto animado. Y también podemos colocar una música si solamente es un video contextual. No sé si hay alguna consulta hasta esta parte, profesores. Sé que el Poutum sí es muy complejo de manejar, sí. Pero siempre debemos tener en cuenta esta parte de línea de tiempo. Y ver en qué momento deseamos agregar un elemento visual para que se pueda ver. A ver, no sé si hasta esta parte hay alguna duda, profesores, por favor. No sé, o tal vez ya están descansando. Creo que sí se quedaron dormidos. A ver. ¿Hay alguna consulta o duda, profesores? Como pueden ver, hay varios escenarios que pueden utilizar para este caso. Sí. Por la versión gratuita, los cortos que se puede generar duran tres minutos. Esa es por la cuenta gratuita que tiene. Normalmente, si hacemos pequeños cortos, se puede ir generando todos los Poutum que sean necesarios. No hay ningún límite. Solo que cuando nosotros queramos exportarlo, cuando queramos exportarlo, sí nos va a dar un límite que solo se va a generar el video por tres minutos. Lo que se podría hacer es generar múltiples videos y al final ir uniéndolos. Dentro de un momento les voy a enseñar un pequeño truco para poder descargar los videos generados en Poutum. No se preocupen. Pero quería saber si hasta esta parte hay alguna duda. Como ven, es un poco complejo esta parte de agregar los elementos, las animaciones y entre estos. Hay que tener un poco de paciencia para ir generándolo esto paso por paso. Ahora, les comento. Si ustedes se crean una cuenta gratuita, digamos el día de hoy, por defecto, Poutum les da acceso a una cuenta pro por tres días. Les sale en la parte superior a un contador que les indica que están como una cuenta pro para que puedan utilizar. Ahora, un punto importante, eso sí, profesores, siempre es la asignación de un nombre. Producción de texto, lo voy a poner acá. Para que se vaya generando, por ejemplo, aquí. ¿Ven? Y ya se está guardando la presentación. Exacto, profesora de natividad. Cuando recién se crean, la cuenta les da por tres días los accesos. Acá en la parte superior les sale una alerta. Que están utilizando la cuenta free, pero tienen accesos totales. Ya después pueden, pues, probar los triales para que puedan utilizar. Como ven, ahorita, por ejemplo, hemos estado utilizando el estilo cartoon. Si yo, por ejemplo, quiero agregar otra persona, otro escenario, me voy a un escenario, por ejemplo, modern. Si me voy a las locaciones, las locaciones cambian, como pueden ver. Por ejemplo, voy a usar otra pizarra, por ejemplo. En este caso tengo este tipo de pizarra. Como ven, es diferente a la anterior. Y si me voy a la parte de caracteres o personas, me va a dar otras personas diferentes o iguales, de ser necesario, para poder utilizarlos. Por ejemplo, voy a utilizar aquí. Aquí, por ejemplo, tengo unos elementos adicionales, por ejemplo, de manera circular. Si en caso quisiera dar un anuncio de esta manera. Y puedo configurar ese estilo. O en su defecto, también creo que tengo acceso a los mismos personajes de oficina. Pero en este caso voy a utilizar a otra persona. A ver, aquí a la profesora. Y de igual manera, voy a ir generando la presentación. Debemos tener en cuenta siempre las perspectivas. Aquí, por ejemplo, ¿por qué me pasaba? Porque la referencia de altura de la pizarra con el escritorio, me generaba esa altura. Pero en este caso, como hay la visualización del piso, le he puesto a la profesora, en este caso, para que pueda basarse en el uso de la pizarra, en este caso. De igual manera, tenemos acceso a diversos elementos que podemos ir utilizando. Por ejemplo, para poder agregar elementos adicionales. O inclusive, yo puedo combinar elementos en un mismo estilo. Por ejemplo, aquí yo puedo agregar, por ejemplo, acá, una persona que está de esta manera. Y hacer que sea una animación de mi pizarra, por ejemplo. ¿Vean? Y yo puedo utilizarlo. Si le pongo el play al video. Y ahí está, por ejemplo. Lo que yo podría hacer es, por ejemplo, ver si la profesora que tengo aquí, tiene un elemento de caminar. Y puedo seleccionar que primero camine, llegue al punto y pase a saludar. Si hay elementos que tienen esas características. Como ven, podemos usar diferentes caracteres, elementos que puedan tener. Por ejemplo, acá hay caracteres mucho más sencillos que se pueda tener. O sea, inclusive, si ya tenemos una cuenta Pro, los accesos son inclusive superiores a esta parte de las imágenes. Bien. De igual manera, acá en la parte de música, sonidos. Yo, si no quiero usar mi voz, puedo agregar sonidos. Estos sonidos varían en dos aspectos. Uno, que son los sonidos gratuitos. Y dos, los sonidos premio. Que son sonidos que podemos utilizar para... Si tenemos una cuenta premio. Yo acá, por ejemplo, me voy a los sonidos gratuitos. Y puedo escoger uno de los sonidos que más me agrade. Por ejemplo, a ver. Al azar. Puedo buscar los sonidos que más me gusten. Por ejemplo, este puedo usar. Hago clic en use. Y acá me da las opciones. Quiero que esté en todo mi Powtoon. Quiero que solo esté en una parte. Y yo puedo ir escogiendo esta parte. Yo quiero que este sonido esté en todo mi Powtoon. Lo he agregado aquí. Aquí usted ve la configuración. Y aquí puedo ir personalizando el tiempo que yo quiero que sea necesario. Y en qué volumen va a estar. Por ejemplo, quiero que esté bajito. Y se va reproduciendo mi sonido. Ahora, cuando yo ya tenga listos todos estos elementos. Ya puedo proceder a generar un video. Como ve, es muy interesante esta parte. Si yo le doy una vista previa. Preview. Dejarle la música que tengo original. Pero la animación. Que se tiene aquí. Y aquí vemos todo lo que no tiene. Ahora, por ejemplo. Hay una característica que normalmente tienen los videos en Powtoon. Voy a reducir el tiempo de este video de acá. Voy a ponerlo aquí. Que es al momento que nosotros escriba. Perdón. Que realicemos una escritura. Por ejemplo, acá un título voy a agregar. Hola. Por ejemplo. Bienvenido a mi clase, por ejemplo. Un ejemplo. De igual manera le voy a dar un color blanquito. Para que vaya en contraste. Siempre es importante tener el contraste. Acá tengo el texto. Como debemos recordar. Si yo quiero que mi texto aparezca antes. Debo llevarlo hacia adelante. Voy a mover esta parte aquí. Que esté en esa parte ahí. Y yo hago un clic sobre. Clic derecho para entrar en mi efecto de entrada. Hay una opción interesante. Cuando se trabaja en base a los textos. Un ratito. Ahí está. Y dar efecto de entrada. Que es el efecto de escritura. Si yo lo activo a esta opción. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo entro a hacerle play. Sale una mano. Y empiezo a escribir todos los elementos que tenga mi texto. De esta manera lo puedo hacer más atractivo. Por ejemplo. Esta persona lo voy a quitar. La tecla suprimir. Para que se vea un poco mejor mi presentación. Y así de esta manera puedo generar. Si yo le agrego mucho más tiempo. La escritura inclusive va a ser mucho más lenta. En este caso porque no genera bien. Porque le da mucho tiempo. Ahí está. Nuevamente lo vuelvo a reproducir. De esta manera puedo ir personalizando mejor mis animaciones. Como ven. No es demasiado complejo. Solo hay que tener en cuenta. Para generar estos videos. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Pensar en la estructura. De lo que yo quiero compartir. Eso si es clave. Ya sea en presentaciones. Ya sea en la producción de videos. Es clave esta generación. ¿Por qué? Porque al momento de generar los videos. Las animaciones. Ya tengo una guía. Que me va a ayudar a desarrollar las pautas. De que va a contener ya sea mi presentación. O ya sea esta animación. Bien. Para poder generar el video. Supongamos que este ya es un video. Que vamos a generar. Actualmente dura 16 segundos. No es mucho el tiempo. Me voy a esta opción que dice publicar. Ok. Y aquí. A ver. Me dice. Que dice la opción de compartir el link. Hago clic en esa parte. Y aquí yo les doy acceso. A mi link que estoy generando. Para que otras personas puedan acceder. Ahora. Si yo quiero generar este video. Y poder revisarlo. Puedo publicarlo. Ya sea en el mismo PopToon. Ya sea en. Como la publicación en este caso. Me va a dar la opción para. Generar y configurar estas opciones. Ahora. Hace un momento les mencioné que. Al ser 3 minutos. Es un poco complicado. Generar videos completos. Yo les mencioné. Que hay la posibilidad de. Descargar estos videos. Siendo en este caso. Cuentas free. Esto si es un pequeño truco. Que podemos utilizar. Primer paso para esto. Debemos tener una cuenta en YouTube. Si nosotros tenemos acceso. A nuestra cuenta en Gmail. Tengo ya la posibilidad. De crearme una cuenta. En YouTube. Para poder acceder a esta. Debo crearme mi cuenta. Y poder acceder. Y de igual manera. Me va a servir para poder. Compartir con mis estudiantes. Videos. Tutoriales. O videos que puedo ir generando. Bien. Para este caso. Me voy a la opción de YouTube. Vamos a esta parte. Y me va a cargar esta interfaz. En la cual me dice. Carga para YouTube. Primer paso. Normalmente no vamos a visualizar esto. Vamos a ver si. Visualizar solamente. Esta personita. Con ad accounts. Que es agregar cuenta. Hacemos un clic en esta parte. Y nos va a pedir. Que iniciemos nuestra cuenta. De correo en Gmail. Con la que tenemos creado. Una cuenta. En YouTube. Para mi caso. Yo tengo con esta primera cuenta. Ya está vinculada. Inclusive aquí. Y me va a dar. Una opción de privacidad. Como es. Esta es la configuración. En la parte de PowToon. De YouTube. Me va a indicar. ¿Cómo quieres que este video. Se visualice. Dentro de YouTube. En este caso. Estoy hablando de YouTube. En YouTube. Se habla de tres escenarios. Una opción que es pública. Una opción que es sin listar. Y la otra opción que es privada. Público. Cualquier persona lo puede ver. Lo puede buscar en el navegador de YouTube. Sin listar. Necesitan sí o sí. Conocer su enlace en YouTube. Para poder acceder a esta. Y privado. Solamente ustedes pueden ver el video. En este caso. Voy a poner privado. O sin listar mejor. Hago clic en Next. Y aquí me da las opciones de configuración. Pero dentro ya. De YouTube. Perdón. De PowToon. En primer caso. Me voy a pedir un título. Si deseo. Le puedo añadir una descripción. Unos tags. El tipo de categoría. En este caso. Es educación. Y como ven. En PowToon. Si no me da la opción de. Sin listar. ¿Por qué? Debo subir de mi cuenta. Entonces lo dejo público. Hago clic en Next. Me da las opciones de configuración. Por ejemplo. Si yo tengo una cuenta de pago. Puedo quitar esa marca de algo que dice PowToon. En este caso. Hago que incluye la marca. Y la calidad del video que genera. En este caso. Está en 720. Ahora simplemente. Hago clic en. Cargar. Y lo que va a ocurrir. Es que mi PowToon. Va a ser cargado. Me da una alerta. Que dice. Felicitaciones. Tu video se ha publicado. Recibirás un email. Notificando. Que ha sido exportación completa. Hacia YouTube. Como pueden ver. Aquí tengo mi video. Si yo le doy clic en Play. Se puede apreciar. Y se puede ir trabajando. Ahora. De ser necesario. Yo puedo. Visualizarlo. Esto como una presentación. Pero. ¿Qué es lo que ocurre cuando se trabaja con una presentación? Que tenemos que dar. Clic en Siguiente. Para pasar a cada diapositivo. Y pasar así sucesivamente cada elemento. Y si lo trabajamos en PowerPoint. Por ejemplo. Que hay una opción para descargar en formato de PowerPoint. Pierdes animación. Simplemente son como si fueran imágenes de capturas de pantalla. Para este caso. Como yo he generado el video. Lo que me va a llegar. Es una alerta. Al correo electrónico. Indicándome que mi video ya se encuentra listo. Ese proceso si toma un poco de tiempo. No es tan automático o directo. Sino que toma un tiempo de generación. En mi caso. Ya me ha generado creo el correo. Con alerta. A ver. Vamos a ver. Este es mi correo. Aquí está. Me dice. Felicitaciones. Tu pop-tón está listo. Tú ya tienes. Tu pop-tón de producción de texto. Ha sido publicado satisfactoriamente en YouTube. Y estaré listo para ser compartido con el mundo. Esta es la URL de tu video en YouTube. Y aquí me da el video. Si yo ingreso a este video. Y si deseo les puedo compartir. No hay ningún problema. Tengo aquí mi video en pop-tón. Como pueden ver. Yo les voy a pasar este enlace por el chat. Y como pueden ver. Se ve las animaciones tal cual se ha realizado. Para que no haya ningún problema y poder visualizar. Bien. Como les mencionaba. El truco que les estoy indicando. Es básicamente para poder obtener este video. Poder descargarlo. ¿Ok? Una política que maneja YouTube. es que nosotros al tener nuestra cuenta en YouTube. Nosotros tenemos la posibilidad de editar el contenido. Si hago clic en editar el video. Como tengo mi cuenta. Puedo cambiar el título del texto. Puedo cambiar la descripción de ser necesario. La visibilidad del video. Los elementos gráficos. Entre otros. Inclusive tengo una opción de edición. Que se puede añadir algunos detalles finales. Pero lo que yo necesito es por ejemplo. Utilizar mi video. Para ello. Para poder obtener mi video. Después del botón de guardar. Hay tres puntitos. Hacemos un clic en estos tres puntitos. Y aquí nos da una opción. Que es lo que indica la primera opción. Al hacer clic tres puntitos. Que nos dice en este caso. Nos dice. Descargar. Yo al hacer clic en descargar. Que es lo que va a pasar. En este caso. Automáticamente. Se va a bajar mi video. Ya tengo aquí mi archivo descargado. Como pueden ver. Que se llama producción de texto. Ahí está. Hago un doble clic. Y se me va a aperturar el productor. Como pueden ver. Ya tengo la parte de. El video descargado. Para poder trabajar. Para poder trabajar. En este caso. Y no pueden ver. Sin problema. Por ejemplo. Como pueden ver. En este caso. Ya tengo el video. Y si es necesario. Se puede unir. Con un editor de video. Las partes de cada video. El video. Obviamente. Para que no se vea. En este caso. De modo. De igual manera. Si no quiero que nadie vea el video. No puedo cambiar de visibilidad. A privado. Y yo solamente. Tengo acceso al mismo. Y de igual manera. Como he podido descargar. También puedo eliminar el video. De mi cuenta. Y así no voy a tener. Ningún inconveniente. No sé si tienen alguna duda. Interrogante. Profesores. Deferente a esto. Bien. Creo que no hay ninguna duda. O creo que ya se han quedado dormidos. ¿Con ese truco sumarías más minutos? No. Lo que yo estoy realizando. Este truco. Es para generar un video. Por ejemplo. Supongamos. Yo estoy trabajando. Con un pequeño video. Digamos. Que son en tres partes. Digamos ese ejemplo. Ok. Usando esta opción animada. Que me refiero. Yo necesito. Por ejemplo. Este título de versión de. Producción de texto. Y necesito. Por ejemplo. Un video. Que ya. Que he trabajado. Sobre. Una introducción. A ver. Vamos a decir. Tengo acá una animación. Creo que es esta. Ajá. Este creo que es. A ver. ¿Qué opciones ya? Jale. Creo que es esta. Es esta. ¿Qué opciones ya? 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 O se va a buscar. A ver. Si hay otro video. O si no. Uno de los pouptoons. Que ya les había mostrado. Hace un momento. Bueno. Mi pouptoon. Lo que. Con este truco. Lo que les enseño. Es este. No es a generar. Este. Más tiempo. sino yo tener múltiples videos ok, por ejemplo múltiples videos y poder utilizarlos, por ejemplo este creo que es el primer video, si, ya no sé si esto lo he publicado en YouTube, vamos a editarlo a ver creo que este sí, a ver a ver que cargue supongamos que acá tengo un video previamente armado, ok como ven solo son diapositivas que he agregado este video yo lo quiero compartir a YouTube, de igual manera como ven he hecho publicar me voy a YouTube sí, se puede generar la gran cantidad de videos que se necesite pero eso sí, tener en cuenta algo si yo estoy subiendo elementos tratar de controlar mis elementos que voy subiendo imágenes audios, entre otros porque hay un límite que son 100 megabytes si en caso yo ya utilicé eliminar de la biblioteca los videos que he generado anteriormente por ejemplo yo estoy generando un nuevo video ok prueba intro voy a poner así estoy generando un video por ejemplo ustedes deben saber que en el mercado existe una gran variedad de aplicaciones para edición de video tenemos este Filmora Camtasia y un poco más de conocimientos Pineicle Adobe Premiere entre otros ok yo puedo utilizar uno de esos programas para hacer esa edición pequeña edición de video que básicamente como les mencioné estoy haciendo una pequeña trampa yo tengo aquí mi computadora instalada la aplicación Camtasia es una aplicación muy interesante eso sí es una aplicación de costo pero también tenemos la opción de trial que podemos utilizar o también pueden utilizar Filmora que también tiene una versión de trial que pueden utilizar de ser necesario otras aplicaciones que hay también aplicaciones gratuitas de un poco de edición de video inclusive a ver voy a esperar que me genere mi mi enlace de video para poder utilizar ese video que acabo de crear este es 8 minutos no producción de texto como ven siempre tiene un poco de demora si en caso siga demorando lo que yo voy a usar es voy a usar otro video para este caso no se preocupe pero para explicarles un poco este concepto me voy a YouTube Studio me voy a mis videos y acá por ejemplo si se dan cuenta mi video está siendo procesado actualmente por eso todavía no me llega el correo de activación que tengo que esperar que termine de proceder para poder generarlo pero bueno voy explicando con este primer video que he generado el modelo está bien aquí tengo mi video en este caso siempre me pide que importe el video a ser editado por ejemplo acá tengo mi import bajo en la parte final y tengo mi línea de trabajo como ven se ve la visualización de mi video casi para el final es casi donde se queda sin sonido donde aparece este eslogan de Poutou ok yo lo que voy a hacer es esto voy a quitar esta publicación final de Poutou de ser necesario y le voy a poner la pequeña intro que es el video anterior por ejemplo a ver el video de la intro a ver me voy al YouTube nuevamente ya se ha generado mi video lo voy a descargar como ven lo estoy descargando simplemente el video de igual manera lo importo aquí esto ya es un poco de edición de video y lo arrastro aquí por ejemplo ya tengo mi video en este caso y lo único que me queda es juntar las animaciones que estoy generando por ejemplo esto me llevamos acá un ratito a ver tengo varias aplicaciones levantadas por eso se me ha puesto un poco lento el computador espera un segundo por favor ahí está bien esto ya se liberó un poco tengo acá mi video si hago clic en play voy a poder visualizar todo el video que tengo voy a reducir un poco el tamaño y voy a hacer este pequeño truco ahí está y tengo esta parte como ven simplemente lo único que he hecho estoy quitando la marca de agua final como se mencionaba en la clase con los videos igual que generamos un podcast debemos tener siempre en cuenta un poco la producción del video como ven simplemente unido dos videos nada más para que no se vea muy brusca la transición le voy a poner un paso de entramos ok a ver ya a ver uno sencillo a ver buscar uno sencillo ya este por ejemplo esta es como bueno buscar uno más sencillo a ver ya pixelado simplemente miren lo que pasa yo lo único que he hecho es le he cortado la parte final del video que hice creado usando producto si deseo lo puedo utilizar dejarle el último del video la última opción como ven en este caso estoy generando mi video mis menores en este caso hacemos los elementos gráficos y aquí puedo continuar con el video ya puedo generar un video más completo pero obviamente así se queda esta parte ya para ser necesario ya no hay ningún problema así pueden utilizar de esta manera un ejemplo y así pueden ir trabajando digamos es un pequeño truco que nos puede ayudar si en caso si o si necesito generar un video mucho más largo o un video mucho más largo del tiempo que nos da PopToon de manera gratuita si o si necesito compartir como si fuera un oso es una salvedad que podamos tener a ver tengo una pregunta del profesor Luqui si profesor ¿cuál es su consulta? ¿tiene activo para activar el micrófono? esta es la grabación ¿verdad? la grabación si lo que estoy trabajando es el video que he descargado de mi cuenta de YouTube le he generado una pequeña edición que simplemente lo único que he hecho es cortar el audio el video final el video la parte final del video si lo que quería preguntar por ejemplo si yo quisiera en una grabación avanzar ¿es posible? ¿acelerar la transición se refiere a eso? claro claro es posible acelerar ya son un poco más defectos de producción de video pero es posible acelerar tiempos que se como han visto por ejemplo en algunas películas pasa por momentos que la persona se ve acelerada haciendo varias acciones y después vuelve a la calma también eso si es un poco ya de lo que viene a ser producción un poco más de video pero yo ahorita básicamente lo que les he explicado es algo sencillo que puede servirles sin caso Pongtun no les ayude dígame necesariamente tengo que crear una cuenta en YouTube ¿no es cierto? para hacer este truco sí no puede ser de los correos que tengo porque por ejemplo para Lucid Chat he creado una cuenta en Google claro si usted tiene una cuenta en Gmail cojo en Gmail usted ya puede acceder a una cuenta en YouTube se puede crear una cuenta ya sea digamos tiene una cuenta con la que ha creado el Pongtun y tiene otra cuenta que es la que ha creado con la cuenta en en YouTube por ejemplo uno usó para Pongtun y otro usó para YouTube no hay ningún problema si la cuenta que tiene YouTube lo vincula a Pongtun no hay ningún problema en mi caso por ejemplo en mi caso yo tengo mi cuenta asociada ya a YouTube y es la misma que he generado por la Pongtun pero si en caso yo necesito generar para otra cuenta que tengo en YouTube de igual manera lo puedo vincular no hay ningún problema solo que al momento que yo exporte el video la animación debo seleccionar con a qué cuenta va a enviar el video a YouTube para este caso para que se pueda ser utilizado ay ya ya correcto muchas gracias mi amable ok listo el profesor identificado con W10 cuál es su consulta levantó la mano y ya le activa el permiso de micrófono en la parte inferior le debe salir la opción para que pueda activar el micrófono en la plataforma Zoom profesor no sé sí profesor en la parte de abajo debe tener el botón de micrófono aló me escucha buenas noches buenos días sí ahora sí profesor sí lo escucho buenos días la razón es la pregunta es lo siguiente porque tú tienes una matriz o sea una secuencia pongamos YouTube una secuencia de fotos 30 o 40 fotos y yo quiero ponerlo directamente esa secuencia de fotos directamente para decir la definición ¿también está aprovechable ello? claro lo puede generar como video lo puede utilizar no hay ningún problema pero en este caso al ser una gran cantidad de fotos debe tener en cuenta que hay un espacio limitado como mencionamos las cuentas gratuitas solo me dan 100 megabytes si en caso no voy a poder cargar las 40 consecutivas sino poco a poco cargo un grupo elimino vuelvo a cargar otro grupo y así generando pequeñas partes este punto de pop tune si la limitante uno es en el tiempo y otro puede ser el otro limitante en la cantidad de peso que utilizo por ejemplo si se dan cuenta cuando yo edito un pop tune que tengo si yo agrego una voz una imagen lo voy cargando se va alojando directamente en mi galería por ejemplo acá hay imágenes yo tengo acá mis imágenes tengo imágenes previamente cargadas que obviamente que si yo quiero eliminarlos primero tengo que eliminarlos para que desaparezca de esa parte de pop tune y agregar las nuevas y de esa manera por ejemplo puedo realizar pero eso sí le va a generar un poco de problemática al momento de generar acá tengo una pregunta que me dice para el caso de trabajo práctico es aplicable les comento yo he utilizado pop tune además de otras herramientas eso sí no solo me basa en pop tune para generar por ejemplo entrevistas pop tune la han usado para una parte más didáctica digámoslo así para generar una pequeña intro algunos conceptos básicos y lo han complementado con otras herramientas de edición de video ya sea como Camtasia sea filmora o las opciones que tienen los celulares para grabar lo han utilizado para personalizar mucho mejor y hacer un trabajo más rico en este caso si utilizamos pop tune para digamos un pequeño corto animado si es posible pero por algunas limitantes que la cuenta gratuita nos da siempre necesitamos de apoyarnos de otras herramientas como le menciono yo sí he trabajado pop tune en este caso para generar videos de entrevista que han hecho mis alumnos en este caso no sé si hay alguna otra cosa o le aclaré la duda profesor con el W10 inclusive por ejemplo si usted como menciona necesita una generar un video de una gran galería de imágenes puede utilizar ya una aplicación ya enfocada para publicar o generar video en base a imágenes puede utilizar por ejemplo una herramienta que es sencilla de manejar que es Filmora Filmora también es una herramienta gratuita de manejar que eso creo que muchas personas lo conocen no es tan costosa como Camtasia pero también tiene una gran variedad de producción de videos por ejemplo también tiene una versión gratuita que podemos utilizar y descargarlo sin problemas puede ser una opción si en caso se ve por necesario realizar esta opción que necesita por ejemplo la parte de una producción de video por ejemplo esta es Filmora 9 que es la última que si tiene es sencilla de manejar no es muy complejo pero también tiene secuencias igual tracks de video como el de aquí de igual manera esta también puedes utilizar para cargar imágenes cuando se cargue una imagen en un editor de video voy a agregar un par de imágenes vamos a ver acá tengo dos imágenes por ejemplo cuando se agrega las imágenes se agrega como si fueran tiempos de trabajo y se va mostrando en este caso por ejemplo un ejemplo lo he puesto encima no más la imagen al azar y va cambiando las imágenes ese es el concepto de cuando se usa imágenes en un video que es superponer e ir mostrando básicamente puedo usar otras aplicaciones que nos pueden ayudar las cuentas gratuitas o también si se tiene la posibilidad se puede ir adquiriendo esas cuentas de aplicaciones Filmora inclusive es una herramienta muy poderosa pensada básicamente ya en la producción de videos en este caso no sé si hay alguna otra duda profesores que los puede estar ayudando y aquí el profesor Walter alzó la mano tiene la opción de hablar profesor ¿cuál es su consulta profesor Walter? en la parte inferior ahí está sí profesor es muy interesante en su video de cómo se puede elaborar muy útil para los docentes todo esto está comprendido dentro del tema de producción de texto ¿no profesor? no producción de textos yo lo puse como un tema al azar que agarré para generar el video pero el tema de Poutum que sí está enfocado en el tema de recursos digitales dentro del curso dentro del aula virtual un segundo por favor ah ya claro claro en los contenidos que ofrece había una parte donde habla de contenidos textuales entonces es otro ah claro eso ya vendría a ser otro tipo de contenidos profesor ajá lo que yo yo puse para ejemplos prácticos lo que era este producción de textos para un ejemplo al azar que coloqué por ejemplo estos elementos lo va a encontrar aquí por ejemplo en el 2.6 en la plataforma exacto en el 2.6 por ejemplo tiene 2.5 2.5 es grabación de audios y 2.6 ya es contenido por ejemplo acá tiene lo que es Poutum slides press y genially el día de hoy oh perdón creo que el día de hoy he trabajado solo 4 herramientas slides prezi genially y Poutum profesor Alex muy bien gracias profesor muy interesante esto el video siempre va a quedar en nuestro sí cuando se genere la grabación les van a facilitar justo el día de hoy he dictado estas opciones para que puedan revisar como ven sé que son los tutoriales no les bastaba son herramientas un poco pesaditas trabajar sobre todo más el que todo de Poutum es más complejo pero son muy interesantes de que puedan conocer de igual manera el día lunes también va a haber dos opciones en dos horarios yo imagino que ya les han mandado el comunicado que es básicamente sobre trucos de Google Docs y trucos de lo que es este Word en este caso un poco tranquilo profesor ¿qué día profesor? referente ¿no? a que hemos ya creado la plataforma esta plataforma en Milaulas esas van a quedar para nosotros si podemos utilizarlos ¿no? sí esas plataformas Milaulas que ustedes han creado al inicio nomás del curso uno como es una creación gratuita ustedes lo pueden utilizar sin ningún problema en cualquier momento inclusive pueden utilizarlo como una plataforma para sus propios estudiantes no hay inconveniente ya es un poco decisión ustedes pueden utilizarlo simplemente si desean para practicar pero por ejemplo hay una política en Milaulas que por ejemplo si no me equivoco es si detecta no me acuerdo si es 3 o 4 meses que la plataforma no está en uso llamémoslo así lo deshabilita temporalmente cuando te vuelves a tratar de iniciar sesión te da una alerta que dice deseas reactivar tu cuenta y se reactiva nuevamente la plataforma con los contenidos pero si pasa más de casi un año sin la utilización de la plataforma simplemente al ser gratuito la compañía Milaulas lo elimina la plataforma eso sí hay que tener en cuenta esa partecita nosotros tenemos una plataforma en Camilo ok entonces inicialmente ahora un poco se ha aumentado las regas y está un poco más operativo porque cuando entramos a hacer las clases virtuales en el comienzo ese tema de la pandemia bueno había ciertas debilidades pero ahora bueno se ha repotenciado bueno la página es exclusiva dedicada ¿no? dedicado entonces para yo puedo usar normalmente este no nada tiene que ver porque el Camilo está instalado en una plataforma institucional claro no hay ningún problema por ejemplo en su caso Camilo es la plataforma que usan institucionalmente pero Milaulas o sea la cuenta que han creado Milaulas es una cuenta gratuita es básicamente para que ustedes aprendan a utilizar las herramientas como las publicaciones pero en este caso Milaulas está enfocado en una plataforma Moodle que también es muy conocida y se puede ir manejando sin ningún problema entonces normal eso no no va a no va a haber ningún tipo de este obstáculo ¿no? no claro que no por ejemplo eso sí por ejemplo si su institución trabaja con Milaula o perdón con un Camilo obviamente para el dictado de sus clases todo tendría que trabajarlo en esa plataforma y a Milaulas sería un complementario para que usted pueda ir practicando de ser necesario inclusive usted puede ver digamos hacer una comparativa qué plataforma le parece más sencilla de manejar más amigable y si en caso ve por conveniente puede hacer una propuesta digamos que si existe la posibilidad que también pueda usar Moodle y eso es un poco ya el manejo con su institución ¿qué es? ¿qué es? ¿algo así? claro o sea Milaulas no es el único proveedor no hay ningún problema existen varios proveedores inclusive Moodle si es una aplicación gratuita pero lo que sí se debe tener es un un lugar donde almacenar la plataforma un servidor en este caso por ejemplo acá tenemos si nos vamos a la página oficial de Moodle nos vamos a descargas aquí podemos descargar la última versión de Moodle actualmente está trabajando ya en la 3.9 si no me equivoco creo que acá un mes o un mes y medio creo que ya sale la versión 4 no estoy seguro eso sí pero es constantemente la actualización inclusive yo puedo buscar versiones anteriores a la a la 3.9 que puedo ir utilizando pero normalmente yo puedo desarrollarlo en mis clases en esta plataforma que estoy creando claro lo puede dictar pero mi recomendación para ese caso sería que se comente a su institución bueno a las personas que tal vez hacen la supervisión que indicarle que también va a utilizar esta plataforma por bueno justificando porque normalmente cada institución obviamente tiene una plataforma buscando que sus docentes lo utilicen pero si en caso usted quiere gestionarlo tiene que comunicar a los responsables indicarle los motivos y en esa cuenta como dijimos en mil aulas usted tiene un permiso de administrador en el cual puede inscribir a sus estudiantes generar los cursos que crea necesario modificar de acuerdo o personalizar de acuerdo a lo que necesite pero eso sí para el que se quiera utiliza por ejemplo mil aulas como lo menciono lo más recomendable es que comunique a su institución y ya depende de ellos si hay una aprobación o no eso ya es un poco ya manejo de cada organización profesor de todas maneras tiene ciertas limitaciones y eso tiene más de las ventajas y sugerían incluso los propios alumnos nos hablaban de de Moodle claro como ve se puede generar una plataforma gratuita de esa manera pueden ir utilizando pero ya como mencionas un poco ya de coordinación con su institución sí ya estoy en placer muchas gracias ok no se preocupe profesor hablo profesor buenos días sí profesor te escucho a respecto a lo que estábamos comentando del proyecto módulo la razón es que vemos que hay variaciones nuevas versiones pero no podría o de repente digo yo la pregunta es de repente todas estas variaciones no quizás sea problema para los alumnos puesto que los estudiantes se están comunicando tenemos la la conexión directamente vía celular con los estudiantes eso no no podría no llegaría la imagen o el material a los alumnos no lo que normalmente pasa entre una versión y otra es digamos mejorar la interacción mejorar la conectividad generar nuevos reportes en cuanto a analítica generan esas opciones entre versiones ya depende un poco ya el manejo normalmente en mil aulas les da la última versión que que está estable y está funcional pero también si manejan una versión anterior de igual manera pueden acceder a los mismos recursos sin ningún inconveniente referente a eso no hay ningún problema profesor Jorge gracias no sé si hay alguna otra duda profesores profesor la última pregunta dígame este video que nos ha comentado lo que hemos estado viendo este bueno por inconveniente está uno mirando y uno ha tenido que hacer otras cosas no van a ser enviados a nuestro correo ¿correcto? sí voy a coordinar con la parte de los candidatos de tutoría para que les puedan facilitar este video y lo puedan revisar posteriormente no tengan ningún inconveniente no sé si hay alguna otra duda sí profesor Alex es correcto Moodle en sí es gratuito como pueden ver acá podemos bajar inclusive el instalador de de la aplicación Moodle lo que sí se necesita es obviamente un servidor donde alojarlo obviamente el servidor de tener un acceso a una base de datos para pasar la vinculación y puedan utilizarlo normalmente algunos proveedores ya te ofrecen el Moodle instalado porque ya está instalado en los servidores y es para que usen directamente y ya no tengan ninguna complicación al momento de generar la instalación la instalación no es muy compleja eso sí sí se tiene que tener un poco de conocimiento al momento de instalar porque al momento que instalan les piden que configuren a la base de datos que tienen que se conecten a la base de datos para hacer la vinculación generación de las tablas y ahí generan la cuenta maestra de ahí se generan las subcuentas para que puedan trabajar ese es más o menos el esquema cuando se instala una plataforma Moodle con el usuario Alex también por ejemplo Moodle tiene una opción de la versión móvil que básicamente es una app que se conecta al aula virtual que obviamente también es una opción gratuita que tiene es una aplicación que se instala en el dispositivo móvil y puedes acceder a tu plataforma pero en ese caso simplemente ponen la dirección te pide que pongas la dirección web de tu plataforma e ingreses tu usuario y contraseña para que te puedas loguear es una opción obviamente si mal no me equivoco en Mil Aulas está deshabilitada esa opción obviamente como es gratuita e indica esa opción si mal no me equivoco a ver déjame verificar a ver instalar temas a ver un niño tengo clic de moda ah no no dice que esté bloqueado por ejemplo ah no acá está por ejemplo puedo utilizar la aplicación oficial de Moodle está bloqueado por ejemplo esto por ejemplo en Mil Aulas no les va a permitir pero si es bueno que conozcan en este caso profesores no sé si tienen alguna otra duda profesores para poder ayudarles a aclararles no hay ningún problema creo que no hay más consultas adicionales una pregunta interrogante bien muchas gracias profesores por haber participado de esta sesión sé que nos hemos pasado el tiempo también variamos el tiempo por el seminario que tuvieron con la psicóloga Elsa que espero que también les haya sido de utilidad más bien muchas gracias por su participación en este pequeño taller de presentaciones online espero que les haya servido que si tienen alguna duda interrogante les pueda haber aclarado tal vez un poco el panorama de cómo pueden ir utilizando una que otra herramienta muy bien muchas gracias por haber participado y estaremos en contacto en una nueva sesión virtual que se va a estar dando posteriormente muy bien muchas gracias por su participación gracias a usted por el por la dedicación que nos está dando por el bien de la educación ok profesores no se preocupen de igual manera como les comento va a haber sesiones adicionales de otros temas inclusive que también pueden ir participando sin ningún inconveniente si estoy yo igual también me pueden hacer cualquier consulta de igual manera podemos salirnos un poco del tema si es necesario para aclarar alguna duda pero más bien les agradezco que nos hayamos quedado hasta este rato pero espero que haya quedado un poco claro el panorama más bien muchas gracias por su participación y haberse quedado a este estado hasta luego profesores cuídense gracias gracias Gracias.